Solo lava escaladora, venga va, vamos a darle, a ver Me mola el juego, la verdad, el RAF, está muy bien Un jueguecillo que tiene más cositas de las que parece Pero luego es sencillo de pillarle las mecánicas, a ver, madre mía No me ha pillado la lava, yo no sé Porque no era mi día, si no Pero me dejáis pasar, estaría bien Buah, fatal eh, venga, venga, lo importante es llegar, lo importante es llegar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No, perracos Ala, venga, ala, venga Claro que sí, hombre Ahí Ya ha entrado uno ¿Qué hago, me pongo a matar o no? ¿O me olvido? No, no Ahora mismo te leo, Lau Que si no, me hacen la 314 No, 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 no ¡Gracias! estoy intentando jugármela pero bastante diría yo que sí, que sí, que igual me tiráis perracos se acojonan y se meten para adentro este del casco se ha hecho mi colega parece por el juego no da tregua si te empiezas a estresar porque mueres mucho lo vas a pasar regulino al principio el zomboi, ya si me he visto a menos trece y tal, darle al zomboi bastante o sea, me he visto su serie y tal y hostia, no me preocupes tú trolea ahí en la lava, tranquilo sí, sí, no, no me han dejado trolear mucho, la verdad ay ups, mierda qué tropiezo, eh no perracos ya me han hecho el body, ya olvídate ahhh cabrones vamos, 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 vamos corre, corre ay, corre no, no me ha salido coño, mi colega, el del casco joder, ya se ha metido uno madre mía la gente qué poca paciencia, we a ver no madre mía soy más bruto un petit sweet de morcilla, tío what qué falso mira, a este le voy a dejar el del casco me ha caído bien, es mi colega vamos, vamos, vamos arrastrale, arrastrale a ver si el del casco me ayuda no, no me quiere ayudar no se dejan trolear, eh no se dejan ala, ese se cayó cómo es el comando para cambiar el juego ay, no lo he cambiado, es verdad pues no lo sé, cabeza ahora sí no lo cambio, no te preocupes mira estos holi, reclu holi holi qué pasó, señor esto es el único que hablo, chicos con reclu porque si no me vuelvo loquete loquete empieza a meter aquí gente y al final el tito reclu que está por ahí nos volvemos total y cracis dime pues creo que voy a la final de la bascaladora ah, mira estupendo estupendo estupendísimo en la siguiente rondita te invitamos señor cuidad perfecto que se me lía muy fuerte voy a poner aquí el fallgeist que no lo he puesto soy terrible terrible terrible, terrible ahí estamos para pasar monete por favor esa agonía guau gracias me he constipado de tanto raf si guau hace una fresca que no vea ponemos una rebequita que refresca hoppo, hoppo hoppo, hoppo hay un poco de body el de mi equipo ahí estamos vamos, vamos, vamos 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 muchacho vamos Iván Kruk que sale siempre la misma final o van cambiando cambian, cambian puede ser cualquier final ah, vale bien, bien, bien a ver si con suerte si con suerte salen las pelotitas no vamos mal uy, Pedro cuidado Pedro, eh vale, pues ahora el señor Carlos el señor Carlos saldrá de un huequesete que te tenía reservado vale ya vise al señor Carlos y os voy a hacer cuenta atrás eh, chicos cuenta atrás me sirve dice Rubito perfecto me sirve pues latino no suelo hablar mucho por Discord algún día sí que habilito el Discord para poder hablar todos juntitos pero si no suelo solamente con Recru o con Pedro suelo estar hablando con una o dos personas tres máximo pues si no es que me vuelvo loco si no la locura si os meto a vosotros por aquí esto se me convierte en la casa de Tocamerrot cada uno quiere aquí su momento de hablar y esto se convierte en la tertulia de en la tertulia de Telecinco ¿sabes? la tertulia infinita cuidado, eh en el punto mate cuidado con Pedro cuidado con Pedro que está terriblemente intentando fuñegar al caballo ojo opale pues se ha librado vamos vamos para adentro que te quedas fuera uff madre mía de milagrinchis de milagrinchiviris vale Recru cuando termines esta rondita espéranos vale vale si, si, si no tardaremos demasiado estoy aquí timeando vamos segunda rondita vale, vale, perfecto ah, vale veo que estás en veo que estás en es agonías es agonía me topco es agonía es una agonía sí agonía de la exa a ver literalmente sálvame deluxe totalmente totalmente sálvame deluxe el pobre Pichu siempre me pregunta vamos a entrar al Discord ayer me preguntó vamos a entrar al Discord y le dice Pichu, no entramos al Discord vamos muy, muy, muy de vez en cuando pues te doy un dislike calvo también te haces hate bueno, cuando no quiero hablar con él terrible ya, ya, ya bueno, primera victoria no está mal no nos podemos quejar ¿qué le dice un pez a otro pez? nada joder me acabo acabo de morir un poco por dentro luego mis chistes son los malos yo no digo nada ojo, cuidado luego mis chistes son los chungos sí, sí, sí acabo de morir un poquito por dentro 39 de 40 40 de 40 no pues hemos entrado ya 32 39 hemos entrado hemos entrado hemos entrado Héctor vale, vale tirar para adelante tirar para adelante chicos vale te queremos más que a Héctor dice Pedro oh ha llegado al corazón golpe bajo Pedro, estoy en su chat también que lo sepas Pedro también lo leo como Pedro vale, ahí esísimo Pedro yo soy el novato de los Fall Wishes cabeza por el Dorito por el Dorito por el Twitch y yo te respondo papachito Reglu Tóxico mira, pone por ahí Marcos sí, un poco la verdad no entre F mira a ver si a lo mejor estás con el Tito Reglu ¿eh? ¿cuál estás con el Tito Reglu? puede ser no mira a ver, mira a ver ¿cuál estás con el Tito Reglu? el Tito Reglu es un un cocodrilo un cocodrilo soy el cocodrilo sacamuelas de la cost de MB atentos, atentos, atentos adelantadinha Pedro cuidado Pedro va a intentar pillar el ventilador yo paso del ventilador el ventilador me da alergia ha deseado golpe para mi pecho no se la quiere yuga pues el Tito Pedro ha pasado el ventilador volando, eh flying, flying vale aquí va a failear Pedro ojo cuidado, eh ay, ay ha llegado con ese martillo yo me quedo aquí a tirar gente el único que voy a respetar es al cabeza ya no se ya se mata el solo el cabeza se da la mierda a ver si está de momento no le veo, eh tampoco sé la skin que lleva ahí va y te invito una copa y me acerco a tu boca te doy un besito tiro 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 mira Iván creo que estoy concentrado, eh a empujarme guarro jajajajajajajajaja No, no puedo tirar mucha gente, ¿eh? Yo solo tengo que practicar mucho. Ah, es practicar, practicar y practicar. Sí. Oye, que te meto del pecho, te agarro el pecho, te meto para adentro, ¿eh? Y Angelo se parte, el cabrón. Angelo es feliz. El pobre cabeza... El pobre cabeza se fue a la verga. ¿Qué te pasa, cabeza? Que no has visto mi tonto. No has visto los trucos del trabuco. Ya, tampoco habéis visto el mío, es de puta. ¿El tuyo? ¿Ha subido un tiktok? ¿De qué, cabeza? Qué bueno. ¿No se ha subido un tiktok? ¿Ha subido un tiktok? Ah, pues no sabía. No sabida. El muro, chicos. ¿Veis? Yo creo que no está Rubito aquí, ¿eh? Rubito, ahora cuando terminemos esta partida te metemos en el grupo de reclusas. Por lo menos si no coincidimos en la misma partida, por lo menos que puedas estar con uno de los dos equipos. ¡Oliwis! De hecho, te recomiendo, Rubito, que te pases por el canal de Reclu, Reclu Games. Te lo voy a poner por aquí, para que le hagamos un poquito de publicidad a Reclu. Se agradece. Kasma tiktoker, un ídolo menos. No es tiktoker, subo cosas de... Es lo que ha dicho Angelo, ¿eh? Te lo he dejado para que le hagas ahí un seguimiento fuerte. Muy bien, cabeza. Ufff, casi, ¿eh? Seguirle todos a Reclu, que os baneo a todos. Se agradece el spam. Hay que seguir al tiktoker, chicos. Estaba jugando últimamente muy fuerte a esto. A los Falguise, ¿eh, loco? Un follow muy grande. Vale, pero sigue por aquí. ¡Uy! Me falta uno en el equipo, ¿eh? Me falta el señor Carlos en el equipo. Se fue a la verga. ¡Se fue a la verga! Mierda, 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 mierda. Cuidado, me he caído. El ansia, el ansia, el ansia. El ansia viva, sí. Joder, me he quedado atascado en un sitio un poco complicado, la verdad. Ay. Pero no me hagáis bodybloss, mierdas. Recordad. Qué puto, puto Marcos, ¿eh? Le puso, si vais al canal de reculo, recordad y insultadle. Fuertemente. Yo os lo premio. Marcos está hostil conmigo. No sé qué le he hecho yo, ¿eh? Hostilísimo. Está hostilísimo. Pero Marcos, ¿qué te he hecho yo? ¿Ha soñado que le he pegado a mi yo de otro universo o algo así? Realmente que nada, pero... A ver, espera, espera. Te hace gracia, ¿eh? Que puedas hablar ahora ya de eso, ¿eh? Un block, un block. ¡Hombre! ¡Opale! Me gustó la peli, ¿eh, cabeza? Sí. ¿Qué dices? ¿Pedro ha conseguido subir? Me cago en la cola. Si no subo por ahí, no subo. ¡Ay! Me tiro, Pedro. No, mentira, mentira. ¡Opale! ¡Opale! Me da como ruedo, Pedro, como un croquetón. Oye, ahora este suelo resbala más. Hay veces que el suelo resbala más y hay veces que el suelo resbala menos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Es un buen momento para afundar, Pedro, ¿eh? A ver si esta noche Spiderman... Vale, me quedo aquí, me quedo aquí. Esta noche Spiderman, dices, sí. A ver si podemos. Sí, me lo fudo yo. Angelo se ríe de tu TikTok cabeza. ¿Por? No sé, me ha puesto XDD después de poner un ídolo menos. Filete, Pedro. Joder, 16. Filete, Pedro. Fileteto. Ah, mira, final de lava escaladora. Pero qué cojones. ¿Y si llegamos todos? ¿O el primero que llegue gana? El primero que llega. El primero que llega. ¡Hostia! Pues a correr, a correr, a correr. A correr como unos peglacos. El primero que llega, se saca la tula. Venga, vamos, 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 vamos. Me llevo corona, chavales. Lo veo. El resto coméis pito. Os comeré pito, seguramente. Mira Mar, se ríe Rubito del comentario de Marcos. Y ya se lo he dicho, estaba comiendo, ha empezado stream, ha puesto una cara poniéndome ojitos y casi me ha atragantado. Sí, 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 sí. Joder, encima que sonrío nada más empezar, es que de verdad... Si te lo cargas. Qué hostilidad. Te lo cargas. Se ha ahogado y todo, Marcos. ¿Qué es de lava? Ah, con más de 15 finales de lava. No, ya no llego, eh. Ni de coña. ¿A qué te refieres con eso, Pedro? Bueno, espérate, ahora me... Ni de coña llego, vaya. Vale, vale, es con ventilador, eh. Piste, piste, chicos. Le hemos tenido ya de las que nos vamos a caer a la que pase el ventilador, nos caemos. Vale, vamos a fundar al resto de peña y luego ya lo ha saneado nosotros. ¡Suéltame, Pato! ¡Aparta, aparta! ¡Aparta, perraco! Este cómo me quería tirar, el perraco. ¡Ay! ¿Pedro? ¿Le has metido un número? Y la neurona le está echando humo. Es que sí. ¡Oh, ganó uno! Bueno, era complicado. Si no pillas la primera posición... ¡Ah, vale, 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 vale! Sí, sí, tienes razón. Es verdad que me metió un número y ya me vine... Me confusdí. No me ha morido y... ¡Hala! Ahí estamos. ¡Ay! ¿Es verdad, Rip? No he caído. Si he mirado... No sé si habrán entrado. No estaba ni en directo, creo, eh. Este no te escuchas. No estaba ni en directo, papá. No estaba ni en directo. No hemos entrado, sí, hemos entrado. Estamos en la misma, eh. ¿Estamos en la misma? ¿Rulo al final del todo? Eh... Sí. ¿Un ventilador? No. Estamos en la misma. Estamos en la misma, no. Venga, botada. Le damos para arriba otra vez. Vamos a darle, ya que estamos, venga. Lo encontramos en la misma ni... Vamos a hacer que cambiar de servidor y matar a Pedro. Vale, le vamos a dar una más en Europa y si vemos que no, cambiamos de servidor. Y enfadamos a Pedro muy fuerte. Mejor cuidado, eh. Vale. Hostia puta. ¿Qué te ha pasado, cabeza? No. Que estoy tragándome la puta mierda de los bodyblood de mierda. Uf. Ah, ya. Vete a tomar por culo, soldado imperial. Es pan de cada día en este juego, eh. Alguien está enfadísimo. Sí. Alguien está enfadísimo. Venga, pregúntame. Claro que te he visto, lo que pasa que no he caído, men. Y es que además he visto el follow que me has dado. Pregúntame, ¿por qué no juegas al PathGuis? Porque odio a la gente. Pero es que es la gracia, también. Mira yo, mira yo cómo reboto en el martillo. Mira cómo me voy a tomar por culo, Reklub. Mira, explótalo. Y Rubito también se ha caído, eh. Os habéis caído los dos a la vez. Las judías en el plato, no saltando. Qué inconcluso. Las judías en el plato. Las judías en el plato. Es que no me jodas, tío. Tenéis que seguir a Kasma. Tenéis que seguir a Kasma también, chicos. Que también juega. Lo malo es que Kasma no es jugador de PathGuis. No. Que juega el juego de verdad. Y Rubito dice, yo clasifiqué. O sea, Rubito ha clasificado ya hace media hora, Reklub. Que ha clasificado, que no, que no. Que sí, que sí, que sí. Que no me da cuenta mi longa. Que no me lo creo. Yo clasifiqué. Qué mentira, qué mentira. Ay, qué mentira. El cabello está echando peste. Sí, sí, totalmente. Es una buena fabadita, ¿eh? Por supuesto. Qué rico, cabeza. Te vas a hacer una fabadita. Ay, por favor. Esto te mata. Sí, sí, en otro mes no vuelve a Fall Guys ya, ¿eh? Le va a dar 10 minutos más. Y ya está. Va a mierda a todos y se acabó. Es que no me jodas, tío. Vaya mierda de juego. ¿Qué es esto, tío? Ah, pues sí, que ha entrado, sí. Joder, pues yo que me creía que se había caído. ¿Quién se ha caído aquí? ¿Qué tenía? ¿Tenía el nombre Rosa, el que se ha caído? Kasma. Kasma y luego se ha caído alguien más. ¿Quién se va a caer? ¿Quién se va a caer? ¿Quién si no? Cuando te aparece a la derecha, significa también que se ha clasificado. Hay veces que te aparece como un... Ah, bueno, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Se ha clasificado justo, es verdad, es verdad. A lo mejor estás con Red Bull, Riff. Mira, Angelo, cómo se descojona. Tengo un huequito Red Bull en su lobby. Tengo un huequito. Te podemos meter en el lobby del Tito Red Bull. Sí. Y si apuras, hasta dentro de poquito va a tener otro hueco. ¿Qué final sale aquí? Sí, depende, puede salir cualquier final. Puede salir desde la final de la bascaladora. Ah, bueno, me jodas. ¿La bascaladora de qué? Mira. Final, colitas, cualquiera, cualquiera. Puede salir cualquiera, chicos. ¡Ay, pingüinito, pingüinito, pingüinito! Juramos al del pingüino, chicos. La bascaladora y la lava rosa, ¿sabes? Y eso te mata. Me cago en la puta. Al del pingüino no le toquéis, ¿eh? El cabeza está enfadadísimo. Enfadadísimo está. Enfadadísimo. Enfadadísimo. ¿Cuántas coronas tienes, cabeza, en total? Solo lo ha pillado una vez. Ah. Y la gata alima. Bueno, poco a poco, hombre. Si la cosa es que, ¿sabes por qué no consigue más? Porque no juega. Claro. No juega, feilea y luego dice, oh, claro, es que claro. No, no, y menos que voy a jugar a esta basura de judías raras. Es lo que te digo. Como no juega, pues... Judías. Aquí, pegando saltos. Judías fue un argente, Pedro, ¿eh? La judía, loco. ¡Oh! Uf, casi me caigo, ¿eh? La toma por saco. ¡Cuida, Iván! Uy, la madre que te parió, Iván. ¡No! ¡Un palito que ca... ¡Adiós! Mira, ala, otro menos. Venga, a tomar por cleta la bicicleta. ¡Judía, mucho! ¡Ah, qué mal! No sé si Rubito ha clasificado. Si no, salgo. Vale, sale. ¡No, no, 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 no! Cabeza, ¿qué te pasa con la hostilidad? Está hostilísimo. Hay que jugar para reírse también, hombre. Mira, Angelo, cómo se ríe de mí, ¿ves? Voy a jugar para cortarme... La gullular. ¿La gullular te vas a cortar? ¡Fárgame, Dios! Esto lo hago para divertirme. Mira, y la Among Us no se cae, cacho croqueta. Venga, venga ya. Ah, claro, claro, claro. Siempre hubo privilegios, ¿eh? ¿Qué parece? Siempre hubo privilegios, dice. Te gastas dinero en este juego y no te caes. Claro. Eh, pero yo también me compro el pase, ¿eh, cabeza? A ver si pasa algún despista. Hombre, ya que no pague 20 por el juego, pago 8 por el pase. Clasifique, ¿vale? No está mal, ¿no? Mejor comprarte un bote de judías. Y lo agarra y lo tiramos entre los dos, ¿eh, Pedro? ¿Se viene por aquí? Vamos a esperar al Rubito. Asesinación total. A ver, si es un bote de judías, estás en una olla en agua caliente y los ves como saltan. ¡Qué nombre! Y te estresas menos. Me lo dice el que se lo compró en su día, ¿eh? Estaba en oferta, estaba en oferta. En oferta, 20 euros. Ya. No, yo me lo compré en oferta, ¿eh? ¿Por cuánto? Creo que fueron 5 pavos. Venga, hombre. Joder. 1, 5 pavos me costó y… 5 pavos. Te lo bajaste pirata. Me lo bajé purutu. ¿Purutu? 4 alubias recorriendo circuitos, el juego. Totalmente, Pedro. Totalmente de acuerdo, Ángelo. No, esta mierda no. Sopita de tropezones, chicos. Sopita de tropezones. Tócate los pies. Sopita de tropezones. Son unas buenas faves. Unas buenas faves. ¿Quién tiene la colita? El genio. Genio y figura. Ay, el genio, güey. Pedro, ¿qué te parece si le damos la win a Iván Kruk? Le intentamos cubrir a Iván Kruk. Ah, mira, ¿has visto? Y se comercian winners. Esto no es un juego, compito. Un equipo de judías que deberían de estar en un plato, no hay. La tengo. A ver, Iván. Buena esa. Hop. Espera, espera, un segundito. Vente para acá, vente para acá. Bueno, Rubito tiene las de ganar, ¿eh? Debo decir. Cubramos a dos, Rubito. Cubramos a Rubito, Pedro. ¿A Rubito? Oye, 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 oye. Vete de aquí, vete de aquí, Rubito. Vete de aquí. Vale, vale. No, pero no te desvuelta ese círculo animal. ¿A Rubito? O sea, Rubito a... Yo digo, hostia. Encima provoca estas cosas a las personas, tío. Puede ser bueno. Locura. No vayas hacia él. No vayas hacia él, sube. Colura. Provoca... Escristrofenias. Paranoidres. Te estás yendo tú solo. Cuidado, cuidado, cuidado. Vas de cola. Ahí, vale, vale, vale. Vas de cola, porque de culo... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, amigo? No, 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 no. Ha estado bien ese agarrón, ¿eh? Yo agarro a este. Ha estado bien. Vale. Cuidado, 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 cuidado. Taimeando, taimeando a muerte. Vale. Andate, andate. No me rompan las pelotas. ¡Ay, el mongus! El mongus se fue a la verga, el mongus. No me lo creo. ¿Quién se ha caído? No me lo creo. Todos. ¿Cómo no vais a caer si ya me afalgáis? No me lo puto creo, men. Tiene el último segundo, tío. Si se llamara. Ahí está. No me... ¡I don't fall, guys! Ahí está, Rubito. Buena esa. De reclo acaba de ganar Rubito. Sí. ¡Ay, cómo mola! Tiene el perro de pesadilla antes de Navidad. ¡Qué bueno! Es que juego así. Fuck guys, dice Angelo. Pero a pero lo cabreamos, ¿eh? Fuck guys. A Pedro lo cabreamos. Me voy a caer igual. ¡Eres un pendorro de la pratera! ¡De la galaxia sexual, Jaube! Yo creo que... Y encima es que la va escaladora. Es todo el rato la va escaladora, cabeza. Es como llegar al infierno y decir venga, va, pues me lo voy a pasar 20 veces. Y das vueltas en círculo. Pero si es muy fácil. Sí, facilísimo. Es facilísimo de pasar. Es muy fácil. ¿Ya ves lo que te pasa? Porque te lo ponen como reto. Lo que te pasa es que no has visto mi TikTok. Y blome, ¿qué hago en tu padre? ¡Cabeza! ¡Relaz! ¡Mira, si va el primero! ¡No me empuje! Hay que practicar, cabeza. Hay que practicar. Lo que practicar es el suicidio. Mira el cabeza, mira el cabeza. Eso no se practica. Mira el cabeza cómo se va el primero. El solito, ¿eh? El solito. ¡Ven por culo, cabrones! ¡Coño! No te podrás quejar, perraco. ¡Eres un perraco! Sí, sí que puedo. Cuidado, ¿eh? Vamos, cabeza. No te quejes tanto. Tú, ahí... ¡Me he caído del turulo, venga! ¿Pero por qué te caes del turulo, cabeza? ¡Ay, Dios mío! ¡Turulo, turulo! ¡Se cae del turulo! ¿Te da ansiedad? Sí, sí. No, me acabo quien acaba de hacer el papá Noel. ¡Ay, papá, no hay ahí mamá tampoco! ¡Me estáis empujando, hijo de flota! ¡A tomar por culo, no! Mira Rubito, entrando el primero. Si quieres morir, hazme. ¡Que sí, cabeza! ¡Que sí! ¡Vení, cabeza! ¡A tomar por culo! ¡No, que me voy a los turulos! ¡Ahí estamos! ¡Helme! ¡Helme, please! ¡Pero por qué pisas eso, cabeza! ¡No pises! ¡Sáltalo y haz una plancha y lo esquivas! ¡Ya voy a hacer una plancha! ¡Una plancha voy a hacer! ¡Hazle la plancha! ¡Al galope! ¡Los pelos de...! Bueno, ha sido muy divertido jugar con... ¡Os juro una mierda la lava, eh! ¡Os juro una fucking mierda! ¡Os juro que es una cosa impresionante lo que voy a hacer! ¡Os va a divertir! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡A tomar por culo Fallguis! ¡Guis Fall! ¡Y Mahoma! ¡Se quedó en la montaña con las judías! ¡Es que no le tienes paciencia, cabeza! ¡No le tengo paciencia a desinstalarlo! ¡No le tienes paciencia, cabeza! ¡No tengo paciencia, no! ¡No, me lo tengo que gastar en un aire acondicional! ¡Uy, vale! ¡Casi me mata el tío este, mierda, eh! ¡A tomar por culo al Fallguis! ¡Gracias, chaval! ¡De verdad! ¡Os dejo jugando al Fallguis! ¡Cuando queráis jugar a un juego de verdad, me avisáis! ¿Qué juego de verdad quieres jugar? ¡Eso digo yo! ¡A uno en el que la judía... ¡F! ¡En el que las judías no se caigan! ¡No están presentes! ¡Pero si ibas el primero, cabeza! ¿Por qué te has puesto nervioso? ¡No he puesto nervioso! ¡Me han empujado! ¡Adiós! ¿Pero cómo te van a empujar yendo el primero? Que no, iba primero, pero tenía uno detrás y me han empujado, me han dado cabezazos y me he caído y... ¡Que no me gustan las judías! ¡Me han metido el de los ojos! ¡Me han tirado del pelo! ¡Ay, Dios mío! ¡No quiero más! Estoy cansado de la vida, ya no quiero. ¡Qué rápido se cansa! ¡Me voy a jugar al Parchís! ¡Teníamos que jugar en Escuadrones con el cabeza! ¡Nada! ¡Me voy al Monopoly! ¡Me voy! ¡Al Monopoly! ¡Teníamos que jugar en Escuadrones para que gane más! ¡Nada! ¡Y se motive y se venga arriba y quiera jugar! ¡Hay que jugar con el Enes Padrón! ¡Sí! ¡No hay que jugar! ¡No hay que jugar! ¡No hay que jugar! ¡Que siga a ver esa una escoroneta! ¡Este te bloquea Cocotrilo, cabeza! ¡Que no quiero el Cocotrilo! ¡Mira Cocotrilo! ¡Yo sé que te gusta, cabeza! ¡A mí no me engañe, cabeza! ¡A mí me gusta la fabada, fíjate! ¡Oh, qué rica! ¡Una faballeta! ¡Te gusta la fabada! ¡Soltadme que llevo un pingüito! ¡Vamos, vamos! ¡Que voy el number one! ¡El number one! ¡Mira, el number one! ¡El number one! ¡Soy... ¡La jugada, si quieres y todo! ¡Hijo de... ¡Me voy a tomar por culo! ¡Que no quiero tener nada que ver con judías raras! ¡Hay las judías raras! ¡Judías raras con cabeza de Cocotrilo! ¡A compras, amigo! ¡Hombre! ¡Es que es una judía tuneada! ¿Quién fue el otro que me agarró? ¡Chicos, la bala! ¡La bala! ¡La bala está muertísima, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡La agarran, ¿sabes? ¡La bala está muertísima! ¡Mira! ¡Claro! ¡Pero bueno es lo que hay! ¡Hala! ¡El Cocotrilo se metió en la cueva! ¡No, pero ya estoy otra vez, eh! ¡Si es que el cabeza se queja por de vicio ya! ¡De vicio, de vicio! ¡De vicio! ¡Mira dónde está la balita! ¡Muy bien, cabecita loca! ¡No, no lo vamos a pasar tú y yo! ¡No os digo nada! ¡Yo os digo todo! ¡Adiós! ¡Quiero y dejar de jugar a estas cosas tóxicas! ¡La bala ya! ¡A estas cosas tóxicas! ¡A ver! ¡Se le parece la vis a Reborn! ¿Cómo, cómo? ¡Se le parece la vis a Reborn! ¡No entiendo, Iván! ¡Mi voz! ¡O la del cabeza! ¿Cuál de las dos? ¡La mía no creo, ¿no? ¡La mía no creo! ¡Tú tampoco me interesas! ¡Pasa, amigo! ¡Será la del cabeza! ¡Cabeza! ¡Se parece tu voz al Reborn! ¡Me dicen por aquí! ¡La mía no creo, vaya! ¡Ay, qué hijo de...! ¡Hostia! ¡Hijo de su mamá! ¡Hijo de Satanás! ¡Yo no iba por ese! ¡No iba por ese! ¿Alguien puede matar a la bala? ¿Alguien puede matar a esa fucking bala y al gilipollas del...? ¡Maten, maten, maten, güey! ¡Maten! ¿Cómo se llama este? Starlight Vision, chicos Este es el que me ha tirado la normal y es malísimo pero malísimo ¡Capullo! Desgraciado ¡Anormal! Mira, mira Si se va a caer Mira, cocodrilo como saca las muelas A tres han caído nada más ¡Qué triste! ¡Ay, Dios mío! No, esto no la gano ni de coña Vamos a intentar vamos a intentar que la gane Rubito por lo menos Si tengo que enganchar a alguien de los huevos heladito de taronja ¡Qué bueno! ¿De taronja? ¡Tárgame de taronja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Somos muchos, eh para esta final A ver ¡Vámonos! ¡Fuck! ¡Por aquí! ¡Vámonos! ¡Por aquí! Y ahora recto ¡Apostamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No me bugre! ¡No, cabrones! ¡Apartad, perracos! ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Hijos de puta! ¡Por aquí, por aquí! ¡No, por aquí no es! ¡Es por aquí! ¡Mierda! Ya nada, eh Ya olvídate He perdido ahí Muchísimo tiempo ¡Hala! ¿Quién la ha agarrado? No sé quién la ha agarrado No lo veo ¿Ha sido Rubito? ¡Vamos! ¡Buena esa! Ya estoy por aquí, guapos Ole, ole Mira, justo acaba de ganar Rubito Otra corona Ole, ole Los caracoles Aquí van Tiene muchas posibilidades Vámonos, vámonos Reklu y yo estamos jugando En partidas simultáneas Estamos streameando a la vez, chicos Y nos vamos a esperar, ¿vale? De acuerdo Entre Ronda y Ronda Nos haremos cuenta atrás Si no entramos en la misma Por lo menos entráis Con el team de Reklu, ¿de acuerdo? De todas formas Mandarme petición a la Epic El barra baja Reklu Easy peasy Lati me ha puesto Ahí, ahí, ahí Pásate por el Twitch de Reklu Games El barra baja Reklu en la Epic Ojo, cuidado, ¿eh? Que Pedro va flying Pedro ha dicho Sí, hombre Vamos a jugar en Estados Unidos Pues ya no agarro ni a Jesucristo ¿Quién es el mesengero de Dios? ¡Ay, ay, ay! ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo! ¡Angeleto! Es el mesengero de Dios Pero amigo Soy muy guarro Vale, se ha caído Geraldo ¡Geraldo! ¡Faldo! ¡Faldo! ¡Geraldo, faldo! ¡Se ha caído, Geraldo! ¿Visteis alguna vez el príncipe de Belén lo de ¡Geraldo, Gualdo, faldo! Sí ¡Oh! No me ha saltado bien, ¿eh? Bueno, no he saltado yo bien ¡Oh! Y yo tampoco ¡Vamos, vamos! ¡Me puede costar la vida, cabrones! Pero bueno, pero bueno ¿Qué está pasando aquí? Nada, nada Voy a subir por la normal ¿Puede ser porque no estamos en Europa Que también eso salga mal, chicos? ¿Qué ha salido mal? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? No es porque no Un pro tip que hay Que es de saltar encima de... O sea, en el escaloncito No sé si te acuerdas Donde desde el palo amarillo Puede saltar un escaloncito Eh... No me estaba saliendo, ¿eh? Ah, creo que sé que me dices ya Casi muere Casi muere croqueteando Aquí me quedo yo ¡Cuidado! ¡La madre que me parió! Y me da un palo, tío, de rebote ¡La madre que me parió! Mira, mira Rubito como mata, ¿eh? Rubito es un asesino en potencia Está asesinando fuerte, sí Es un terrible depredador Terrible depredador asesino, ¿eh? Yo estoy aquí intentando hacer lo mismo Vale, Carlos, bien Lo que pasa es que a mí se me escapa la gente Carlos, mira los palitos Salta por encima de ese tiburón Y pasa de su cara que te cuna, ¿eh? Te está esperando el toro ¿Toro? ¿Por qué me suena el nombre de toro, chicos? ¿Has peleado contra el... ¡Lol! ¡Opa! ¿Ha pasado Rubito? Ah, está ahí, vale, está ahí Está ahí Sí, sí, sí Le estoy viendo que está ahí agarrando terriblemente fuerte Estoy yo aquí también agarrando Me la estoy jugando mucho, ¿eh? Y Pedrito me pone la peste Sí, sí, Pedro, totalmente Totalmente cherto Cherto Ven, Rubito, ven Que si no... Y me he ido fuerte Me he ido a la lava Ay, Rubito Ay Uy Madre mía, mi... ¿Cómo rueda? ¿Ruedo como una croqueta, Ángelo? Ruedo, ruedo, ruedo En este juego es normal rodar como croquetilla Cuidado, ¿eh? Se rueda aquí La mayoría del tiempo está rodando por el suelo como una croqueta, ¿eh? Sí Madre mía, terrible matanza, ¿eh? Creo que eran 11 personas 11, justo Pues miren, el vuestro también andáis ahí Ha estado Rubito ahí haciendo de sicario un poquito No, no, el sicario Rubito, cuidado con él, ¿eh? Sí, sí, sí Polito dorado asesino, ¿eh? Ojo Terriblemente Madre mía, llegamos a la final los dos, ¿eh? Cuidado, cuidado Vamos allá, vamos allá Venga, vamos, vamos No tocan las pelotitas, ¿eh? Yo no sé qué ocurre Ese mapa... Realmente podría tocar cualquier final Después de los dos, podría tocar cualquier final A mí me odia Ese mapa me odia No sé por qué Lo más quieras que te salga una final Pero yo, por ejemplo, cuando quiero que me salga a saltos No sale a saltos ni para Dios Ya Ahí depende de todo Ojo, el que se ha caído también es Iván Kruk, ¿eh? Iván Kruk también se me ha caído en la partida anterior Se cayó, güey Pedro, se están pegando por el pingüino ahí abajo Ese va a morir, ¿eh? Está pegando el pingüino Ese se ha hundido en la miseria ¡Oh, qué salto más triste! Sí, este está hundido Rodado y hundido Vale, Pedrito Ojo, cuidado Que a Pedrito no ha salido el protipo Vale Ahí está, Pedro ¡Ostras, Pedro, eh! Menudo body El buen body, Bloss Vale, bien Es que agarrar en Estados Unidos este Cuidado, es más complicado que... Sí Es más complicado que en Europa, ¿eh? Por el tema del delay Y esas movidas Eso es Vamos, vamos Mira, Rubito Cómo me adelanta aquí Claro, porque yo eso no sé hacerlo Uy, uy, uy Pedro, ese martillo Cuidado, ¿eh? Ahí el martilleto Martillito de Pedrito ¿Qué está pasando? Pedro, mira Pedro está mirando a la pared Castigado Castigado sin amigos Castigado sin amiguis Uf, Pedro, madre mía ¿Cómo te he visto, Pedro? ¡Oh! ¡Ay, que me caigo yo! ¡Que me caigo! Pedrito, Pedrito ¿Cómo se la juega con los palitos? Pues como Rubito Están aquí Jugándosela ¡Ole! Ahí mi Pedro Como ha entrado Y... Ojo, cuidado, ¿eh? Carlos también ha entrado, yo creo ¡Oh, Rubito! Mierda ¿Qué ha ido, Rubito? Sí, se la jugó mucho ahí Se la han juegado Claro, si la movida de agarrar O sea, es lo que tiene, ¿sabes? Sí Si tú vas directo a la meta O sea, las probabilidades de que llegues son Casi del 90% Ya En el barrete Hay muchas posibilidades De que el que caiga eres tú también O sea, hay veces que... Por eso en este modo A mí me gusta practicar los agarres Porque, bueno Al final tú aquí practicas El que no te agarren Que si te agarran también Como librarte Ya Pero vamos, que ya te digo, ¿eh? Va a hacernos esperar el tiburón este tontito El toro este Nos va a hacer esperar hasta el... Estos dos van en team Ya sé quiénes son team Estos dos son team Buen amigo Ojalá, ojalá Se caigan estos dos Estamos en Estados Unidos Este sí, sí, es complicado, Rubito Sí Es complicadillo Bueno, intentaré ganar Por lo menos Lo intentaré Venga, dale, dale Recruzó Venga, quedamos siete Mire, sobre las ocho y media Nueve aproximadamente ¿Eso qué significa? ¿Patetes? Ocho y media, seguramente Ahora española, ¿eh? O sea, dentro de... Mira, son las siete y cuarenta Una horita más o menos Nos queda de stream Aproximadamente ¿Significa patetes, Héctor? No, no No te apetece Hombre, la verdad es que Apetecerme si me apeteces Los patetes siempre entran Sí Pero... Casi te diría de dejarlos para mañana Tú mañana vas a streamear, ¿no? Sí ¿Qué te parece si mañana... O sea, medio y medio Vale Mitad y mitad Sí, sí Falweez mitad patetes Me parece estupendo O empezamos con patetes Y acabamos con falga Y lo que... No, lo que... Empezamos con falga Y si a mí... Uno que otro Mañana entonces patetes, chicos Yo soy más fan de los... De los patetes Sí Yo creo que sí No, hexagonía No está jugando nada mal, ¿eh? Va arriba con otro Bien, Reyklu Podría jugarlo mejor ¡Oh! Qué caída más tonta, tío No te he visto todavía ¡Uy! Me he puesto nervosio Ay, vale Sí, lo he visto No pasa nada, no pasa nada Taimea Taimea en la plataforma amarilla Y al final de esto Cuidado, Pedro está dentro de la partida ¡Ojo! Cuidado Carlos se cayó, chicos No le vi caer, ¿eh? Pensé que había pasado Latis Estamos en un server privado de Discord Y no suelo invitar a nadie Ni hablo con nadie Que no sea Reyklu O Kazma O Pedro O sea, no quiero O sea, porque son amigos En la ría de Life y demás No invito a la gente Porque si no luego Todo el mundo quiere entrar aquí Y todo el mundo quiere... Quiere estar hablando Si pones exclamación Discord ¿De acuerdo? Latis De vez en cuando Habilitamos para hablar con la gente Pero Latis No hablamos con los followers Porque esto se convierte en desmadre Ya lo he probado varias veces He intentado Venga, chicos Vamos a organizarnos Nos mantenemos en silencio Y demás tal Discord terminado en... Acaba de Discord hasta... Y acabamos del Discord Hasta las mismas narices Porque, claro La gente se vuelve loquísima a hablar Todo el mundo quiere hablar Nadie respeta nada Y entonces Por eso no hablamos por Discord, chicos Porque nos volvéis loquísimos O sea, como mucho algún día Así que digo Venga, hoy me voy a meter en Discord Y voy a hablar con la gente y demás Pero vais a ver que ese día Chicos, se convierte Discord En una auténtica... En una auténtica locura Es un servidor anárquico Me cago en la madre que parió Bueno, por lo menos se ha caído Pedro, eh Se ha caído Pedro Yo estoy aguantando aquí arriba Como puedo, eh El que te ha agarrado Se ha caído por el guarro El que te ha agarrado Se ha caído por el guarro Oh, pues como me voy a caer yo ahora ¡No, cabrones! Adiós Me caí Vaya Con lo bien que iba, tío Fatal, eh Vaya, por Dios Fatalísimo Reclu ha metido la batida en la lava también, eh Sí Pero ¿por qué son tan imbéciles? Pues sí, Pedro O sea... El buen suicidio De te agarro Me suicido contigo, ¿sabes? Te metió el cuerpo entero El cuerpo entero Puede ser También era su colega, eh Este iba con otro Pídele a Reclu que te invite ¿Vale? Sí Que te invite ¿Me ha mandado petición o no? A ver Creo que estamos en la misma, eh ¿Sí? Estamos en la misma, eh Vamos a ver Creo que sí, creo que sí Creo que estamos en la misma ¿Conoces Multiversus? Sí, conozco Multiversus, chicos Le he jugado una vez nada más Y me recuerda a muchos más, bros Pero... Dime lo que tienes al final de la pantalla, Reclu A ver, espérate un segundo Eh... Espérate un segundo Martillos Ahora te lo digo Porque el mío está cargando todavía Entonces no estamos en la misma Hay mart... No, hay un ciruelo de esos Un... No estamos en la misma No coincidimos, macho Me gusta Multiversus Pero me recuerda demasiado No coincidimos hoy, eh, Reclu No Que bodyblock terrorífico, eh Venga, ahora sí Ahora sí Hemos hecho por aquí Me encanta este modo, chicos Es mi modo favorito Lava escaladora Creo que es una de los... De las movidas que más potencial tiene Ahí va Me doce y leito Ojo, ups Ups Ojo, Draco Te sigo... Te sigo... Mierda ¿Qué? Ultra fuerte en TikTok, tío Joder Igual que veo las de Pedro Y el otro día estuve viendo también Alguno de Tari Pero los TikToks de Pedro son... Son también de protips y demás, ¿sabes? Hemos failiado a ti el... Fatal Buah Qué hostia más tonta, tío Pero cómo me he caído ahí Terrible body A ver, espérate que se vaya un poquito la gente ¿En serio, tío? Creo que voy a morir, eh Tiene toda la pinta de que sí Ahí estamos Adiós Vamos, vamos, vamos Chicos, si hay alguien que quiera hacer que... Yo os puse el mensaje que me pone Si ponéis exclamaciones pink y luego lo que queráis El voto os lo leo automáticamente, ¿de acuerdo? Palme Muy fuerte ¿Más terrible? Muy fuerte, además Muy fuerte Si quieres, ve echándote una, ¿sabes? Para no... Sí, me voy a echar una mientras Te reviento, papá Pero si salgo, ¿no le sacaré a ellos de la partida, Héctor? Eh... Ah, bueno, claro, es verdad Claro Si hay alguno que te está... Claro Está Rubito y no sé si ha entrado Latidep Sí Latidep, ¿estás con el Tito Reclu? Latidep Por cierto, Draco, tío O sea, me encantan tus protips, eh El otro día estuve viendo uno, Draco Y te hiciste una perfect run prácticamente En el de... El Vatican, el de los botabotas estos Y flipé, tío O sea, flipé con la movida Draco, ¿ha llegado ya a la final? O ha fenecido en el intento, chicos O ha llegado No sé si ha llegado Draco O va flying O está como un Pedro... No, no, un Pedro no está ya, eh ¿Ha llegado el Tito Draco? Eh, pues no, no lo sé El primero te ha puesto ¿Cómo el primero? La madre que me parís Como va flying, eh No hace amigos, eh Por el camino, eh Sí estoy, dice Latidep Sí, 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 sí Chicos, me voy a echar una carrerita con Draco A tomar por culo, chaval Flipas Nueve Es que el Tito... Yo llamo a todo el mundo el Tito El Tito Dracomu Para mí, claro Él es el Titi Efectivamente Él es el Titi A todo el mundo lo llaman los Titis Efectivamente Yo digo muchas veces Vamos a invitar al Tito Pedro O al Tito Dracomu Pero efectivamente Es el Titi El Titi El Titi, además Uy, que estoy sin cámara Espérate Qué cojones Esto es una carrera Contra... Ay ¿Estáis en carrerita? Ostras, papá Yo estoy observando a Rubito Ay, se me lió, papasito Se me lió Se me lió, güey Espérate que no me muera Por hacer el parguelas Ya podemos recuperar, eh No, 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 no Menú carrerón Que me acabo Vamos, Rubito Que tú puedes Y Angelo se descojona de mí El perraco Es una carrera Que te acabo de echar Draco, eh Ya estoy en la lava Joder Ojo, cuidado Draco no pierde su primera posición Es brutal, tío O sea... Es otro nivel Ya, eso Ojo, cuidado El martillo Súper bien pillado Además, mirad Mirad la skin Que lleva Draco Que es una skin Es una skin Prácticamente única Hay muy poquitas de estas Que son de gente Que ha jugado la beta O sea, Draco Tenía esta skin Joder, a cómo Es una auténtica bestia, tío Ha llegado el primerista Otra vez, eh Fijaros que la skin Que tiene Draco Es una skin Que tiene muy poquita gente Se nota la veteranía Desde la segunda temporada No sé si desde la segunda O desde la primera Draco, tú jugaste Jugaste la primera temporada La beta De la primera temporada O sea, llegaste a tener La beta de la primera temporada Tío Porque yo siempre Te he conocido con esa skin Entonces es una skin Que no tiene No tiene cualquier persona ¿Sabes? Solamente son De gente No te la juegues Ojo, cuidado Ojo, cuidado Iván Iván Cruz Digo, se la va a jugar Se la va a jugar El último salto, eh No, no, ahí no te la juegues Buenísima Vamos, Pedro, eh Dice Solo había que pedirla ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Solo había que pedirla? Joder Yo jamás O sea, jamás me enteré de eso De hecho, yo La primera vez que jugué Fall Guys Draco Fue cuando Anda, han pasado todos El juego Me dijo un amigo Oye, ¿qué te parece este juego? A mí me parece que es Que tiene mucho potencial Podríamos jugarlo Pedro, Pedro Acelera Acelera Pero como un loco Que te quedas, eh Uy, Pedro Madre mía Venga, se viene final Rodado y hundido Ha querido pillar el martillo, eh Madre mía Pues lava Draco Creo que es mi especialidad Es mi modo favorito Y aquí te lo demuestro Habiéndome caído a la lava, eh Es lamentable ¿Has probado Stumble Guys? Sé cuál es Letide Pero no No me gusta mucho Stumble Guys, por cierto Draco también juega Stumble Guys Yo lo tengo Lo compré en su día Porque yo lo compré Cuando todavía era de pago Que me costó 5 euros De rebaja Que ahora ya es gratis Y Y no lo he jugado Lo he jugado dos veces En toda mi vida Yo es que no Y dije La copia falsa de Fall Guys ¿No? Podríamos decir No es que sea una copia falsa Porque, bueno A ver, realmente salió como copia De Fall Guys En móvil Y luego lo que pasa Que se ha hecho con gran poder Porque Por ejemplo Ahora están Bell Guys Están PC Están móvil Y creo que incluso Tienen crossplay Entre PC y móvil Ah Un amigo que esté jugando en PC Puede jugar desde el móvil ¿Sabes? Entonces eso está muy bien Y es una cosa que no tiene Fall Guys Ya Fall Guys Ha mochao, eh Se ha quedado Se ha quedado súper atrás Ya, ya Yo bastante tengo Con el original No hubiera mochao yo Porque estamos Ahora mismo están En la de la El templo perdido O sea Y es que esta pantalla Se me da fatal Vamos a ver a Draco, chicos Quiero ver Quiero ver al especialista Yo estoy aquí viendo a Rubito Como aguanta Pedro también es una auténtica bestia En este mapa Ojo, cuidado, eh Va flying, chicos Va flying A Stumble Guy No creo que le dé nunca La tider Ojo, Draco Draco Es posible que Draco Se sepa el patrón Enterísimo Es posible Bueno, bueno, bueno Draco va flying, eh Se ve el patrón, eh Ojo Vale Ahí podían ser dos caminos, eh Eso ya es otro level, eh Te lo digo yo Ojo, es para atrás Pues va a ser todo de izquierda, eh Mira, mira Cómo aguantan ahí Aguantando a muerte ahí A ver, vaya, vaya Este sí que no Oh, mama Yo hubiera tirado a la izquierda también, eh Se cayó otro Pero bueno Esto está dando mal Este patrón Sí que no tengo ni idea Qué patrón es, eh Estoy... Uy, Draco Se le complicó la situación No tengo ni pa' jolera idea De qué patrón es este Pero bueno Pero bueno Pero bueno Otro menos Perdidísimo Perdón Perdidísimo Espérate que es para atrás, eh Espérate que es para atrás Pero bueno Pero bueno Pero bueno Es el que va por aquí Ojo, cuidado Ojo, cuidado Iván Kruk Que no sabemos ni por dónde se había metido Pero que ha llegado la corona O sea, ha llegado la corona O sea, y el resto estaban perdidos por el laberinto Que no sabía ni dónde estaba la La entrada al laberinto Yo lo flipo, eh I'm flipping totaling Iván Kruk, papacito Pero bueno Tío grande Madre mía, qué raro Tú también te has dado O sea Yo también he flipado, Draco Pero qué ha pasado Vamos, que te queda poco Ya, Rubito Era ese Qué basura de patrón Era eso Sí, 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 sí Pedro O sea, yo no había visto Ese patrón en mi vida Espérate que igual Me han hecho caso Y han puesto patrones A aleatorios Por lo mismo Te han escuchado Uuuuh Porque yo es la primera vez Que veo un patrón De ese estilo, eh Es la primera vez Que veo un patrón De ese estilo en la vida Vale, vamos a esperar A que termine de jugar ¿Quién está? Está Rubito Rubito Vale, vale Rubito Vamos a ver Al Tito Reclo Porque mirad Ahí está En directito, chicos Ahí lo tenéis Ahí arriba Está jugando Rubito En su partida Está terminando Ahora cuando termine Rubito Vamos a hacer una cuentita atrás Queda él y otro La adora Eh, Draco Papasito O sea Eres una auténtica bestia Y se nota Y se nota que eres un crack En este juego Pero ojo, cuidado Esas partidas En las que hay una final Así tan random A mí me mata Ahí está Vamos Rubito Ahí Se la llevó Se la llevó El tiburo Se la llevó Un agarrón Un agarrón guarro Sí Lamentable Lamentable Yo Una guarrería Es que Dracomu Tiene una comunidad Ya brutal Pero brutal Y Draco Has crecido una barbaridad Con TikTok De hecho es que yo O sea Te sigo fuerte Y a todo el mundo Que O sea Como por ejemplo Reclu Que Reclu acaba de entrar Ahora prácticamente a Falga Y eso es prácticamente noob Pero si le ves jugar Se te va la olla O sea Reclu juega muy bien Y Exagerado O sea Cuando haces un protip Le paso todos tus vídeos Sí Los de Pedro Y los de Tarifeño Y los de Bueno Los de todo el mundo Que sube Que sube vídeos A TikTok De eso Todos los protips O sea Se los paso Pero escúchame Dracomu Dracomu me sale muchas veces A mí Sin que me pasen nada Me sale por ahí Vídeos suyos Un montón Espera Vamos a esperar A que se vaya un poquito A la gente aquí Verás tú Que palmo Por todo Espérate Por hacer el piel Parguelas Comiendo terrible body A mi Rosalía Se está tropezando O con absoluto No Dios mío No hemos entrado Vale 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 No habéis entrado Estáis en otra partida Estamos en otra Sí A ver Déjame No sí No estamos en la misma Pues macho Yo no sé que le está pasando A esto hoy No sé Ni con cuesta lante Ni con cuesta gotas No hay manera No hemos conseguido entrar todavía Con el tito re Una buena partida No Dios Que pedazo de lag El pedazo de lagazo Me ha pegado El lagazo Bueno we El buen lagazo Ahí estamos Pedro Yo voy a entrar esta vez No me la voy a jugar a matar Es que paso Yo voy a Yo Pero bueno Ups Ups Puta madre Por favor No abuses No abuses No me la juego a matar Es que paso No 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 Ángelo ¿Qué pasa Angelito? Voy a entrar flying Vamos Nelayuko Que tú puedes Sí Lo mismo he hecho yo Creo que ha sido la clave Sí, sí Draco O sea Has tenido Cuidado Ojo Joaku ¿Qué pasa papasito? A Joaku ya lo conocemos aquí Y estamos aquí con el Dracomu Con el tito Dracomu O el titi Dracomu Cuidado Es que Los llamo titos A todos Tito Pedro O sea La gente conocida Chicos A los que A los que le tengo especial cariño Ups Los llamo tito El tito Dracomu El tito Pedro Oh Nelayuko Ojo cuidado Mira Iván Como agarra todo el día Todo Dios Y Pedro 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 lo que tienes Ansia de matar Pero Pedro tiene ansias De Ansias de sangre Ansia de sangre Sangre con tomate Cuidado Algo no más caerá Aquí estoy viendo yo A Carlos Haciendo agarrones Otro pa'l body Otro pa'l lobby Creo que quiere hacerles el lío Creo que no llega Uy 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 amigo Como has llegado Apurando Extremo Extremo Este se queda apurado Uy Oh Han eliminado a uno Y a dos Creo Cuidado eh Bueno Aquí soy el tito titi Mañana si ganas Todas en el DAC premio No sé cuál Ángelo Tío muy grande No sé cuál Ángelito El guapo de Dracomu Chicos Fuerte tío Dracomu Tiene un nivel Sabes que se te va Se te va la olla Yo ahí no entro por vergüenza No soy muy amiga de ello Nela Tienes que ver Tienes que ver Los protips Sí Tengo yo varios Bueno Subí un vídeo entero De protips De la escaladora De absolutamente todo el mapa Cómo tienes que hacerlo Y demás O sea También evidentemente El bodyblock El bodyblock También cuenta Vamos vamos Ay Me ha agarrado Carlos ¿Por qué me agarras? Ojo cuidado Que podemos ganar No, no, no No te subas Rosalía Podemos ganar Mira Carlos Me quiere frenar No quiere que vaya el primero Mala onda Baneadísimo Carlos Que lo sepas Me ha ultra agarrado No quiere que llegue el primero Estáis agarrando al Tito Rey Fatal Es que es un no Chicos Está feo Está feo eso Está feísimo Diría yo Venga de una Papacitos Ahí estamos Vamos 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 Muchacho Muchacho Ahora le ha pasado al revés Dracomu Dracomu Yo creo que ha comido Terrible bodyblock En la parte de abajo Oh Que caída Más random Que random Y Draco No pillas El martillo Draco Cuidado Esto si que es una sorpresa Para mi No pilla el martillo Draco Cuidado Sorprendido me hallo Te lo digo Eso porque ya Ya he sobrado Pensaba que Draco Pillaba el martillo O sea Es que Vamos para adentro El martillo Cuidado El martillo Dice Solo lo pillo Si es final Ojo cuidado Yo lo pillo siempre Draco O sea Tengo la O sea La necesidad de pillarlo La necesidad de pillarlo ¿Qué está haciendo Pedro? Está intentando que le Golpe Pedro Uy Que viene la lava Que viene la lava Pedro Uf Pedro Madre mía Uy Pedro filete Pedro filete Chicos Bueno Tenía Tenía algo Que Esto Esto es lo que tengo Pum F de Pedro Solo lo tengo Para estos momentos Chicos Cuando Pedro cae Por cierto Draco Algún día Algún día Te haré algo Especial Como el de Como el F de Pedro Te lo haré para que lo pongas En tu Pum F de Pedro Hacía tiempo que no veíamos eso Te tengo que hacer algo a ti Draco Yo me meto Que no me la quiero jugar Yo no me la quiero jugar Le hice un Atari Pero el de gracia no lo ha puesto En su stream Atari le hice este Vamos a ver Cuantos se van Si si O sea Me tiré Me tiré Mi buena Mi buena Haciendo cada uno De ellos Te tengo que hacer uno Draco Te tengo que hacer uno Ya te haré Ya miraré Con que podemos hacer Para ti Uy 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 Me gustaría hacer uno También para Pedro Cuando gane Uno para Atari Cuando gane Y uno Y uno que gane y pierda Cuando Cuando tú Ganes y pierdas Draco Para que puedas poner Una F O una win ¿Sabes? Vale vale Cuidadito chicos Que aquí la gente Bua 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 Ostras En este En este modo Lo he Ahí en mi Paso cabrones Extremadamente bien Pero bueno Apartad Vamos a intentar Timer con esta gente Que son unas auténticas Vistos de esta pantalla Oh tío Que caída más tonta No Verá por aquí La Virgen Santísima Cuidado Vamos 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 Por ahí no Por ahí no Por aquí No Pedro eh Tiene que estar Tiene que estar ahí eh No Esta basura La voy a perder Vamos 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 Draco Draco Nos haga Nos haga Tener que timearla Como mínimo Oh que mal Tío Me quedo en la Verga Lupe En la Verga Lupe Me quedo En que mapa Estás En la mierda Esta Sí En el de la Selvática En el Nah Sí Lo ha cogido Muy difícil Para mí me resulta Súper difícil Sí Yo que tengo Menos 33 de IQ El tema patrones Se me va de las manos Por encima de 14 Tienes que ganar No te lo digo Que se gafa Bueno Angelo Preocupado me tienes Estamos en lava escaladora Cargando Yo también estoy en lava escaladora Qué casualidad Igual estamos jugando El modo lava escaladora Puede ser Me suena Sí verdad Lo que dice Dice la Tide Ve lo que te digo Si es que es normal O sea es normal Chicos yo juego Lava escaladora Cuando sale este modo Juego lava escaladora Porque me encanta este modo Y es una de las pantallas Más trejas del juego Esta Y Rascafango ¿No? Y Rascafango Son las más Las más difíciles Pero son con las Que mejor se practica Dice simplemente Jesús Cristo Jesús Cristo 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 Hostia pues yo no os veo aquí Eh A ninguno Yo tampoco te estoy viendo Pero espérate un segundo Eh Espérate 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 A ver No estamos en la misma Joder Parecía que sí Pero no Parecía que sí Pero era Era una mini bromi Ala que hostia Hola la virgen santísima Madre mía Vale vamos a intentar hacerlo así La madre que los parió El ventilador me sale como el culo Tengo que practicarlo del ventilador Ahí Cruzamos por aquí Cruzamos por allí Cruzamos por aquí Por cierto si no lo he dicho antes Lo vuelvo a repetir El que no le haga Un pedazo de follow a Draco Yo le acabo de seguir Que no le seguía Baneadísimos todos Lamentable espectáculo Lamentable espectáculo No sigas al titi Es para Para banearte De mi canal Para siempre Me quieren banear Ya Hoy es un día terrible Hoy no tenía que haber hecho Ni directo Me va a tirarle mi equipo Me va a tirarle mi equipo Lamentable espectáculo Es a Rubito Como se la juega Que voy por aquí Paso de jugar Por la mierda esa Nadie quiere ir por aquí Chicos Mírale No le muevo Ahí estamos Clavadísimos Cuidado ¿Dónde vas tú? Banano Ahí estamos clavadísimos Nadie me ayuda Nadie lo empuja Ah Se me coló No te cueles No te cueles Amigo El mongus Hay que tirar al mongus Hay que tirar al mongus Adiós mongus ¿Qué? ¿Dónde vas? Barrete Ahí ha esperado la gente Pedro ha pasado ¿verdad? O ya ha sacado los cuchillos Dice parecía que sí Porque le ha tocado Lava escaladora también ¿A que sí? Hostia Hoy trabajas a uno Ya descansas Estoy descansando Pedro fuertemente Está descansando Fuertísimo Fuertísimo de la muerte Le va a salir hasta Músculo Terrible Hoy estoy terriblemente Librando Por fin Después de siete días Medio noche Ya me merecía Pues sí Un descansito La verdad es que tengo Tengo un buen descanso ahora En el ayuco se cayó En el ayuco se cayó Sí ¡Ay, la vida Santísima De la trinidad! Pero bueno No, 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 no Vale Oh, qué mal Ese salto Un poquito Oh, y el mongus Ay, el mongus Más mal mongus Que no me hagas Hago una perrería Porque te voy a perseguir Hasta la muerte Te lo digo Ay, mongus El mongus este Cuidado, eh Ay No sé si esperar Mi tirarlo O ir a por los pelos Que son los que ya han llegado Vale, a ir a por los pelos Madre mía, papá Oh, casi me caigo, chaval Era más Más hardcore, eh El martillo, tío No le cojo No le cojo el puntito Me cago en ¡Ah, cabrones! Hasta luego, guis Hasta luego, guis Vamos a esperar a la gente aquí Hola, buenos días, señor Conoce la palabra de Jesucristo ¡Jesucristo nuestro señor! ¡Jesucristo! Te quiero, nene Adiós, amiguis Ahí está Rubito Que ya va a hacer de la suya Yo creo, eh Bueno, ese ya se cae solo Es verdad Tengo que cerrar antes de que llegue Tari, eh Tengo que cerrar antes de que llegue el tito Tari No se cae, no se cae No se cae, no se ha caído el perro, eh ¿Ya no queda nadie? No, no queda nadie Solo quedo yo Me está esperando ahí en la meta, eh Adiós ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! Estoy quedando, eh, guarrete Ya no queda nadie Ah, sí, sí quedan, sí Hostia Digo, ya no queda nadie, ¿sabes? Yo te he convencido Sí queda más gente todavía ahí Sí, 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 sí Está Rubito haciendo el guarro un poco Cuidado, cuidado con la movida esa Que como te esperen al final igual Te vas para el carrer, eh No, yo me he metido directamente No me la... Intenta no saltar, Rek Ya Si saltas, te vas para atrás O sea, haces muy... ¡Olé! Menudo, menudo... ¡Lántate! Ve más por el borde, Rek Vas a salir por la lava Me de por el borde Sí Ah, todavía... ¿Todavía estás viendo ese trozo? Joder O sea, voy con un delay de tu stream De media hora, ¿sabes? Ya te digo Vamos a ver Me sé este patrón, chicos Es el único que me sé Es el único que me sé Pero es que me sé este patrón Este patrón es el que siempre sale Y siempre... ¡Uy! ¡Uy! Que no era este patrón ¡No! Me la roba Cabrios, papasito Ojo, cuidado, cabrios, eh Se la lleva Pedro, eh Se la lleva el tito Pedro Voy a practicar lo de la movida esta Bah, soy malísimo saltando ahí ¡Cabrios, papasito! He estado en directo Me ha empezado a vibrar la pulsera Y digo yo ¿Quién me llama? Y veo cabrios Y digo ¡Ojo, cuidado! Me está llamando el tito cabrio loquete A ver ¿Estás en Madrid, cabrio loquete, o qué? ¿Estás en Madrid, papasito, o qué? Estás en Madrid Habría que hablar para tomar algo, eh Aunque me la dejo ¡Ojo! Tincho, bienvenido, señor Muy buenas Aquí estamos echando unas partidas custom Con el tito reclu Estamos intentando entrar Pero no hemos conseguido entrar En una sola partida con el tito reclu De manera, eh Lamentable, eh Pero hoy no somos capaces de... ¡Oh, Rubito! Ahí le tenemos Dice ¿Tenéis el grupo lleno? Tenemos un huequito ahora mismo, chicos Tenemos un huequito Estamos jugando en lava escaladora, eh Lava de las escaladoras Estoy aquí A ver si tomamos algo Cuidado, eh Cabrios Hay que organizarlo Hay que organizarlo, eh Sí, 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 sí ¿Has tenido a trabajar? ¿Tito cabrios, o qué? ¿Me puedo unir? Sí, Tincho Espérate Dime ¿Cómo te llamas en... En Epic? Y te agrego fuertemente Si no, agrégame tú Mira, aquí arriba Justamente aquí arriba Bueno, espérate No sé si lo estás viendo Justamente Mira mi pantalla Que es la de... La de ahí abajo Me lío con las manos, chicos La dilesia Ahí abajo Mira, si te fijas en el ratón Aquí TBM Barraba Hector Flippy Agérgame fuerte, señor Y te acepto ahí la invitación Y con eso Te invito ahora a jugar fuerte Ahí en nuestro team Y a ver el tito reclu Que mírale, ahí están todos rodados Solamente le queda uno, eh Sí Está concentradísimo Buah, tengo una concentración Que pa' mí se queda Concentradísimo, chicos, eh Tincho 222 Venga, si no me agregas tú Te agrego yo, papasito Tincho 222 Ahí estaríamos Vale, ahí te mando invitación, papasito Amigo de la Epic Ahí está Oh, me he colado A Cholón Me he colado Cuando estés en el grupo De acuerdo Tienes que poderte en play Lo más rápido posible Que cuando el tito reclu Que acaba de feilear Como ahora Como ahora Iba a decir Cuando gana el tito reclu Pero ha feileado Pues he dicho Cuando feile Le hacemos cuenta atrás Para intentar entrar con él En la misma rondita De acuerdo Carrera a la tundra, Héctor No estamos en la misma No Joder Madre mía It's not today, eh No It's not today It's not today Fatalísimo Fatalísimo Voy a meter a reclu Ahí en el team Chicos Y jugaremos una con él De hecho Ahora en la siguiente ronda Chicos Si nos importa Invitaré a reclu A echar una partidita Échate una en esa reclu Vale Vamos a jugar una Escuadrones Volvemos a reestructurar Equipos Chicos Echamos la última Y nos vamos fuertemente Sí Que coño Que no coincidimos La virgen A ver Me llamaron Y no sé tu respuesta Ah, de quedar Te refieres Sí, sí Hay que organizarlo Cabrios Aunque sea para tomar una cañita O lo que sea Sí, sí, sí Vamos a ver Hay que quedar Cabrios Sí o sí Antes de que te vayas Papasito Sí, sí, sí Sí Si se lo digo a Puchi Y también vemos a Puchi Fatal, fatal Vamos, rengo Vamos, vamos Venga, atentos Ahora se me hace raro Jugar cualquier mapa Porque llevamos toda tarde Jugando a la bascaladora Sí, me pasa igual Ahora se me va a hacer puesta arriba Venga, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, chicos Ala, ala Vale, me voy a agarrar Porque si no Ala, venga Claro que sí Voy para arriba Uf Casi caigo A la terrible muerte Joder Vale 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 Tude Medio Derecha Qué triste Domingo Sales para Múnich Ulis Sí, papá, eh Viajas más que el Papa De Roma, eh A ver, que me parió El domingo ¿Vas a montar placas allí o qué? Ojo Pedro Sánchez Cuidado Que está aquí el presidente Ahí Bienvenido, señor Muy buenas, Pedro Bienvenido Mira, tienes aquí un tocayo Que es el moderador Cuidado Bienvenido, señor Muy buenas Estamos aquí Están unas partiditas Estamos muy buenas Con el tito Reclu Porque ahora mismo el tito Reclu Está ahí arriba El que estáis viendo Allí arriba Es Reclu Lo que pasa es que ahora mismo No hemos coincidido en la misma pantalla Así que ahora que lo estoy viendo Vamos a poner Estoy tristísimo Tristísimo estoy Impressive Impressive Las jajas hace tiempo Pedro Sánchez Entra a la sala segura Bienvenido, Pedro Gracias por el follow, señor Vámonos Ojo, let's go, eh Vamos ahí España que viene a vernos, chicos Tocayo de apellido Ojo, cuidado, eh ¿Ah, sí? Sí, sí Ojo, cuidado, eh Cuidado, cuidado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Dicho, ahora a la siguiente te invito, ¿de acuerdo? Ah, bueno, espérate No, no, no Espérate Bueno, creo que sigo teniendo un hueco Hala Sí, sí Hijo de Terrible Y de su papá Guau, guau, guau Su mamá eran hermanos primos Ay, la fresita Ay, la fresita que casi me la cobro Me cago en la puta Hostia Venga, vale Andereza, Rosalía, Andereza Rosalía, Andereza Ay, ay, ay No Estoy fuerísima, eh Yo creo ¿Tú crees? No Madre mía, Rubito ya ha entrado Pero qué cojones No, me está costando la vida Y encima es que no taimeo No taimeo ni un palo, eh Hala Uy, el rinocer Que me ha agarrado al principio el todo Y es que ya estoy Estoy filetísimo Vale, cuidado Cuidado que por el centro Ha entrado el 30, chaval Justo Más justo Impossible Mission También voy a entrar Si entro, entro Justibirisimis Justibirisísimo Justibirisísimo ¿Quién se ha caído? ¿Nela Yuko se ha caído? ¿O...? Rubito, que sé que estás por ahí en el equipo de Reclux Y creo que... ¿Quién más andaba ahí en tu equipo? Está Nela Yuko Nela, Nela Yuko En la siguiente Quedaros en el mismo equipo Rubito y tú ¿De acuerdo? Os ponéis de acuerdo Para que solo uno le dé Pero por ejemplo Nela Yuko Quédate tú en play ¿Vale? Me aviséis por el... Por el stream Cuando eso Yo os hago cuenta Por el stream ¿De acuerdo? Para que podáis entrar con nosotros Y así el Tito Reclux Puede entrar en una carrosita con nosotros Y hoy al pobretito Le hemos dejado fuera todo el... Estoy castigado Castigado Igual que... Castigadísimo Hoy ha estado el Tito Reclux Castigadísimo Dice, no llegué ahora Dice, no llegué ahora Como el otro día No tengo mucha suerte No te preocupes, Nela Si esto... Esto se practica O sea, jugando a esta movida Es como se gana, ¿sabes? O sea, practicando y practicando Evidentemente No es fácil ganar en este juego O sea... Que no se engañen Fallgast no es para niños Es más complicado De lo que parece Sí Bueno, vamos a ver Si llegamos a las finales Con un poco de suerte Ay, gochila Vamos a ver Sí, sí, amigo Ahí está Este no es malo, pero... Tampoco A ver Bueno Con 18 no creo que sea la final, ¿eh? Ya, ya, ya Le cuesta cargar, ¿eh? Joder A Virgen A mí, lo siento Lo siento, amigo Pero ha intentado Ha intentado hacérmela Y no me ha molado, ¿eh? Si hubiera sido más... Si lo hubiera visto más torpe Igual lo hubiera dejado un margen Pero no, no Le he visto que no Y he dicho no, no, no Para tryhardear yo, ¿sabes? Eso de que me haya agarrado No me ha molado nada Por eso le he reventado de una, ¿sabes? Se machaca botones Mira, me he puesto Rubito ¡Oh, qué reclú! Estoy cubriéndole Vamos al final Vamos al final Al final Grande, ¿eh? Qué grande Rubito es un tío muy grande Sí Y Nelayuko O sea, que era Girlfreak antes Que, ojo, cuidado, ¿eh? Sí que te conocía como Girlfreak Pero, claro Cambió de nombre Y el otro día me pilló de nuevas Cuidado, ¿eh? Bienvenidos de nuevo, chicos Joder A gente que se pase por aquí A dar un poquito de amor Eso se agradece, corazón Muchísimas gracias, chicos Por estar ahí todas las tardes conmigo Agradecidos Agradecidos y emocionados, chicos Siempre Toda la gente que se pasa por los streams Que nos da apoyo y demás Para nosotros es O sea Es algo con lo que nos divertimos mucho Y con lo que nos entretenemos Pero, claro Esto sin gente Hay veces que no es tan divertido, ¿sabes? Bueno, no es que no sea tan divertido Sino como que es más Pasa a tu rollo ¡Ojo, cuidado! Ahí lleva Tarifeño ¡Nos vamos, chicos! ¡Cerramos el stream! Ah, no, es broma, es broma ¿Qué pasa, Tarif? ¡Guapo! ¡Mierda, es por ahí! Ah, no, no es por ahí Espérate, espérate No, no, no De hecho, no es por ahí ¡Ojo! Mierda, no me voy a clasificar ¡No me voy a clasificar! ¡No me voy a clasificar! ¡Cabrones! ¡Qué chico y no! Pero que hay Que hay muchos pingüinos ¡Coger otro! ¡Mierda, tío! El Tito Reglú Acaba de failear los pingüinitos Son subnormales profundos, ¿eh? Acaban de eliminar los pingüinos, chicos Subnormales profundos son No me voy a traer con él, pero... ¡Terrible! ¡Madre mía! ¡Uy! Haz fuerzas que ahora vamos a jugar la misma ¡Uy! Tengo pocas ya, ¿eh? Vamos a observar a Rubito ¡Oh! ¡Mirad quién aparece por aquí! ¡El Tito Tax! ¡Pero bueno, Tax! ¡Cómprate un micro, Tax! El otro día te mandamos ahí a la gente Y no quisiste ni hablarnos Castigaos todos ¿Qué pasa, Tax? ¿Cómo estás, guapo? Cuidado, ¿eh? Han venido dos bestias pardas aquí No estaréis juntos, ¿no? Tari, Tax Vale, no voy a hacerme isla Porque Pedro me va a afunar, ¿sabes? Pedro me va a afunar la isla Es como conozco a... Mira, Rubito Ya sabes a por cuál ir Pensamientos en su corazón Mira, mira, mira Mira por tu Pedro ya ¡Que viene! ¡Que viene, Pedro! Abrazo fuerte Abrazo fuerte, Pedro ¡No, no! ¡Suéltame, Pedro! ¡Suéltame, guarro! ¡Cuánto amor! Podríamos hacer... Podríamos hacer un taimeo de esta ronda, ¿no? Aunque ya igual es ya un poco difícil Tendiendo en cuenta que la gente ha saltado Como una auténtica desgraciada Vamos a tirar alguno, chicos Vamos a tirar alguno Vamos a hacerle alguno a la juji ¡La jujiña! ¡La jujiña! Vamos, Rubito, que tú puedes Te quedan dos Casi se va a ese Voy a intentar tirar a este, chicos Sabe que voy a por él, ¿eh? Sabe que voy a por él Joder, qué timing, ¿eh? ¿Qué? Aquel se va a caer Ya lo verás como se cae ¡Qué jodido timing! Tarifeño Ah, pues no se ha caído, ¿no? Tío Hostia, no sé si lo del Trigger Fire Lo tengo puesto para que se vea En los resubidos Pero si lo tengo puesto para que se vea en los resubidos Este momento Lo voy a subir a TikTok ¡Qué jodido timing! La atención tarifeño ¿Os habéis fijado? Ha sido un timing perfecto Me ha puesto Siempre te recordaremos si serás nuestro amigo Justo En el momento exacto que he caído O sea, no ha tardado una décima Brutal Brutal Cuidado que tenemos ahí ¿Quién es? ¿Rubito? Sí El Rubito es una auténtica bestia Está jugando Rubito ahí con Con el Tito Reclu Juega bien, sí Vamos a verle cómo termina la partida Y en cuanto termine Vamos a invitar al Tito Reclu Se van a quedar Rubito y ¿Quién era? Y Nalayuko Se van a quedar también Joder, Nalayuko No, Nalayuko O Nela Se van a quedar ahí en un grupete, ¿vale? Y cuando estén listos me avisan Ahí está Buena esa Muy buena esa, sí señor ¿Ha ganado Pedro? Ha ganado Rubito Aquí ¿Y en mi stream ha ganado Pedro? Qué maravilla de juego ¿Ha ganado Pedro? No, no, no ha ganado Pedro, ¿no? No ha ganado Pedro Hostia, es que no me he fijado, ¿eh? Estaba aquí Y en tu partida ha ganado Rubito, claro Saltos Sí Ya te digo Claro, Leo ¿Qué pasa? Que el Tito Tari tendría que pillarle En un fin de semana Que estuviéramos de tarde Porque el Tito Reclu O sea, las noches las son Sagradas para dormir para él Todavía no he visto Todavía no he visto a Reclu Jugar una noche ¿Qué va? El yo de noche Nanay Claro Dice Todas las noches, Calvito Claro, es que ahí Ahí tenemos el problema Pero un fin de semana Que te pille por ahí Voy a llamar a Reclu Y nos vamos a meter En tu server a jugar Vamos a estar jugando En tus privadas Y ahí va a sufrir el Reclu Va a sufrir Ya, si entré Entré a una De verdad Entré a una Entré a una Un día que estabas streameando Es verdad, sí, sí Ahí sí que aprendes Ahí sí que hagas plomo, ¿eh? Te lo digo Ahí aprendo Y me cago en todo, ¿no? ¿Habéis entrado, chicos? No habéis entrado Me cago en la cona, chicos Es que no sé Qué le está pasando hoy A los servidores O hay mucha gente jugando, chicos O algo está pasando Porque hoy no hemos coincidido Con Reclu Ninguna de las partidas No lo entiendo, chicos Es verdad Madre Ha sido terrible, ¿eh? Entró una Y nunca más Se supo de Reclu Sí, sí, sí O sea Sí Así funcionan las cosas ¿Habéis visto las... Es que... Es que me asusté Ya, güey Espera, espera ¿Aquí que no te golpea? A loco a mí Esto lo aprendí Y a los pocos días De jugar a Falgais Lo aprendí Que no te golpeaban Ahí las movidas Y dije Oh, mala Para la gente Que a lo mejor No tenga mucha idea De cómo pasarse eso Se pone ahí Ahí estoy Vamos, vamos, vamos Tincho Tari Gracias por el TikTok Del otro día Mira, es que Estoy últimamente con el TikTok Estoy on fire Me veo todos sus TikToks Pero es que gracias Por el TikTok del otro día De martillos De cuando pusieron Lo de martillos Porque es verdad Que el pro tip Que pusiste de Si das en este martillo Siempre vas a pillar El lado del medio O sea, funcionaba 100%, ¿sabes? Como se lo intenté yo Decir a la gente Le intenté decir A ver, Tarifeña Ha puesto un tip De que si das en este martillo No sé qué Y Marcos hacía Lo que estallaba Los huevos El otro hacía Lo que estallaba Ah, pero es que En el del medio También funcionaba, ¿eh? El del medio Iba crema Cremita, cremita Con la Rosalía para ti Mencionándote Y no dijiste nada Ostras, ese no le he visto Te lo juro por mi vida, ¿eh? No le he visto Terrible Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera ¿Es uno con la música De la Rosalía? Con la música No con, o sea No con No con el personaje De la Rosalía Sino con la música De la Rosalía Si es el de la Rosalía Le he visto Pero no sabía Que me habías mencionado Ni vi que me mencionaste Papasito Si no te hubiera dicho Alguna Te hubiera dicho Alguna cosa Sabes que yo soy Muy amigo Terrible Terrible Bodyblock ¿Me lo dices O me lo cuentas? Juraría Juraría Vamos Juraría, no Seguro que lo he visto Es la nueva canción, ¿no? Eh No se diga la de Taki, Taki Taki, Taki Taki Y aquí Oh, era la otra Está nublándose He que recluyo Vemos al lado Normal que se nubile Me ha recluido Como lo llevo la espaldiña Oli Que no me pillas Ojo, cuidado Que esta plataforma Está hostil Que no me pillas Vaya No Desde luego que no Porque me ha mandado Las plataformas Vamos a la verga, Lupe ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hala! ¡Ojo! Justito tiempo, eh Vamos por aquí Vamos por aquí Regatiño Por aquí Chica la nariz ¡Joder! ¡Buah, tío! ¡Buah, tío! Me he quedado aquí encerrado Pero qué cojones ¡Uy! Madre mía Ahora le echo un vistacito, Tari No llego, eh Madre mía No llego ¡Me encanta, Rosalía! No, voy a tener que dar una vuelta Gira el mundo Gira del spa ¿En serio? Gira el mundo Gira del spa Ojo, ojo Cuidado, eh Ojo, cuidado Será verdad Nada, me lo creo Ya, ya sería Ya sería que Te recordó a mí Pero pensando en mí Lo hiciste ¡Ojo! Esta movida ¿Qué acabamos de hacer? Mira, mira El limbo Cuidado, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos O sea, vamos sobraos Sí Sí, 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 sí Ahí estamos Veamos el buen TikTok de Tari A ver si me deja Ahí Ángelo ¿De qué te ríes, mamón? A ver, un segundito Voy a parar esta movida Viste, te mato Cuidado, eh Me encanta Tarifeño No lo había visto, eh Ahora te doy un buen like ¿Sabes? Alicaso Estaría todo el día Escuchando esta movida Estaría todo el día Escuchando esa canción A ver Un TikTok de Tarifeño Dedicado Dedicadísimo a mí Por cierto, no estoy con nadie Y el equipo No, no, vale, vale No ¿Qué tal vas en machacabotones, reclú? Fatal Vale Vale, este le tienes tú Oh, 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 oh Un liadiña No No Guarrísimo, eh He intentado de amigo Vale Cuidado Uy La ha liado La ha liado, eh Vale Es arriba Vale Cuidado Clasificadísimo Se ha retirado, chicos Se ha retirado, eh Se ha asustado Se ha retirado, se ha retirado Vale, vale Reclu, vete al botón Y no lo aprietes hasta que el tío no esté al lado ¿Sabes? O sea Ah, ya, sí, sí Si vas ganando Manténle la presión, ¿sabes? Sí Si gana, entonces sí Tienes que correr Pero si no Corre No, no, no Al centro, centro, centro Ah, bueno Sí, 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 sí No Eh, le he dado, ¿no? Está buenísima Sí, sí Cuidado, cuidado Ahora está el loro a la izquierda Vale A detrás Eso es Cuidado Te va a dar el ventilador en toda la cara Sí Ahí estamos Bien, bien, bien O sea, a mí no se me da muy bien este modo, eh En ese modo Si vas ganando Te quedas al lado del botón Cuando el tío está a tu lado Te lo tocas Porque si lo pisas Y el botón sale en otro lado más lejos Claro Por lo menos que tengas la misma oportunidad de llegar hasta el otro botón ¿Sabes? Sí, 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 sí Tú se va a quedar en un sitio más cerca que tú De cualquier otro botón Porque tú estás en el botón Que se está tocando en ese momento, ¿sabes? Ya Tienes que esperar que el tío esté cerca para tocar el botón ¿Sabes? Porque si no Él tiene ventaja sobre ti después Sí, llega antes Sin embargo, si vas perdiendo Tienes que intentar Hacer como que vas Pero luego rápidamente darte la vuelta ¿Sabes? Porque él va a tocar el botón cuando tú estés llegando Para intentar luego él Pillar el segundo botón Y siempre que estés en una esquina Tienes para mirar a cualquier lateral ¿Sabes? Ajá A ver Rubito lo intenté Y avancé Luego un poco Pero ya había pasado tiempo Y casi llego O sea que Nelayupo está a filete Ojo, cuidado, Red Mira, por ahí parece que Hay buen caminito Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado con ese Se ha caído Se ha caído a la auténtica mierda Vale, la última de allí no es Esas no son Esta de aquí A lo mejor La de aquí cerca Yo creo que va a ser esta, sí ¿Parpadea alguna? Esta es No, bueno Espérate, espérate Sí, sí, sí No me la quería jugar A ver si no va a ser Pero sí, sí Tenía que ser sí o sí Como no estés al loro En los lados era hueco O sea, tenía que ser sí o sí 100% Sí Pero me ha venido Un vacinaje de niguro Me ha venido Un patinaje de neurona Ojo, cuidado, ¿eh? Es anillo Es anillo Este modo me encanta, tío Alguien va a morir Y ese no quiero ser yo Señor conde Vale, intentamos Intentamos no No hacer mucho agujero Para esto O hacemos agujeros a muerte Agujero a muerte, ¿no? Yo creo que sí Agujero a muerte, chicos Vamos a hacer agujero a muerte No me quiero ir muy para atrás O sea, muy para adelante Porque me pego tremenda hostia En el ayuco ¿Cómo, cómo? La otra vez decías Que bien Cuando me vienes ganar en ese momento Y hoy no O sea, en el ayuco Si ganas O sea Estaré terriblemente feliz Felicidad 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 Y velochita también, ¿eh? Ambas dos Vamos a ir haciendo agujeros, chicos Vamos a ir haciendo agujeros Para que la gente vaya Terriblemente cayendo, ¿eh? Para que se tropiece la gente Ojo, cuidado, ¿eh? Que casi se me lía Vale, vamos a tirar a esta peña Vamos a ir caminando por delante de ellos ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido ahí? Vale, ya he tirado a uno, chicos Voy a intentar tirarle también Ay, cómo me agarra el perraco Vale, Red Club Espérate, me voy a otra zona Que si no Nos vamos a acabar tirando tuyo Sí Red Club se viene a mi lado Yo voy andando ¿Mi lado le ha hecho más ilusión? ¡No! ¡Oh, no! Lo siento esto Y mire, me caigo, tío Qué tropezón más estúpido Pero qué cojones Me cerró el reclux Qué verdadera, chicos Sí, así voy yo en este modo Voy a tener... La próxima vez no tengo piedad, ¿eh? No tengas piedad Me creía que no la estabas teniendo Sí, sí O sea, no me quería poner en tu territorio, ¿sabes? Ya Discovery Ahí está GG, señor Joder GG, Pedro GG GG, Pedro GG, Pedro Ya tenía este botón medio presionado, Pedro No, mentira, mentira GG, Pedro Papasito Vamos a ver Estarán en otra A lo mejor Igual han entrado ya en una No sé No estamos, Efe Oh Bolea de fans Holy shit Pero, pero, tío ¿Qué está pasando hoy? Es que no... Pero estos ya no son lo que eran, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿What? Tú también lo has visto, ¿verdad? Sí, sí lo he visto, sí Digo, ala, que no arranca nadie Nada más que yo ¿Qué cojones? Solo corro yo Los demás se han despistado todos Joder ¿Qué cojones, Ben? Sí, sí, sí He tenido un segundito de... De... What the fuck Imagino que todos habremos tenido la misma movida, ¿eh? Yo creo que sí Que solo hemos visto a todos Es que sí Hijo de tu puta madre ¡Os he llegado primero! Jódete, desgraciado Me ha agarrado de las patitas Para que no llegara primero, ¿eh? Llego a segundo Ha faileado O sea, el que iba tercero ha faileado Y entrao, al final le entrao primero Creo que se ha quedado tercero No segundo, sino tercero ¿Quién era? Que le voy a... Que le voy a saludar muy fuerte En la siguiente ronda Próximo día Nelayuko y Rubito Tienen un hueco reservado Ya que hoy Prácticamente han estado todo el stream Intentando... Intentando hacernos el snipe El snipe bueno Porque no es el snipe malo El snipe malo es cuando Se lo hacen a un streamer, ¿sabes? Para intentar reventarlo, ¿sabes? Ah, sí Con nosotros para jugar, ¿sabes? Cuando intentan ir a putear Eso es Ya Rubito, ya lo sabes, papasito Aquí eres siempre bienvenido, Rubito Además, vosotros que sois Gente que siempre estáis por mi canal Dando amorcito, chicos Aquí tenéis un huequito, ¿eh? ¡Y en mi corazón! ¿Volea de fans no te gusta? ¿Volea de fans? A ver Lo que pasa es que hay que tener Los saltos hay que calcularlos Como demasiado bien ¿Volea de fans? Creo que es uno de los más En los que si no timeas bien un salto Cuidado, ¿eh? Está esfilete Está esfilete porque Hay que tener mucha precisión Con el joystick, sobre todo Entonces entiendo que a lo mejor Para una persona que no Le ha dado extremadamente mucho Al falwis Se le complique Oh Tengo de dar terrible galleta Contra el palo, ¿eh? Tremendo globazo Rosalía, ¿quieres saltar hacia adelante, por favor? Ah, he hecho esto Gracias, Rosalía Oh Va, va Ahí uno se cayó Me ha adelantado Pedro Es un terrible momento de Momento de inspiración de Pedro Me ha adelantado brutal Vamos, que entró el primero ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Tropezón de la muerte! ¡Ay, el tropezón, güey! Deja de tropezarte como una croqueta, Rosalía, por favor. ¡Terrible, güey! ¡La croquetilla! Menudo bot que estoy hecho, tío. ¿Y estos que se quedan enganchados en el palo? ¿What? No, no, ha sido... Ah, ha sido gafas. Parón en el tiempo, sí. Prácticamente. Ha sido gafas. Parón en el tiempo. ¡Adiós! ¡Anda! ¡Manda un logro! Nos quejábamos de Estados Unidos este, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Toma, joder! O sea, lo este no mola más, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ha desconectado, Pedro! ¡Oh! Nos va a tirar en breve, Reglo, porque este servidor me parece a mí que nos va a tirar, pero... Tiene pinta, ¿eh? Yo creo que sí. Tiene pinta de que nos va a desconectar, Pedro, ¿eh? Me cago la puta, tío. Hoy era día de haberle dado a otra cosa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuidado, ¿eh? ¡Ay, los rinocerontes! Si la siguiente no... O sea, en la siguiente yo creo que vamos a intentar hacer el time-meo en Europa, chicos. A ver si somos copias de Perdi. ¡No! ¡Nelayuco! ¡Oh! Caíste entre terribles sufrimientos. Rubito sigue por ahí dándole duro, ¿qué? Rubito no se cae, vamos. No, no. Es que Rubito es una bestia. Ya ves. Rubito es una auténtica máquina. Que juega bien, sí. Esto en Europa no pasaba, dice Pedro. ¡Ja, ja, ja, ja! Es cierto, ¿eh? Cambiamos luego, Pedro. Cambiamos luego, Pedro, a Europa. Mira, ha desconectado. ¡Me cago en la puta de oros! ¿Qué está pasando? ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! Nos ha desconectado, chicos. Nos ha desconectado. Nada, nada, nada. Hay que cambiar de server, ¿eh? Sí. Hay que cambiar de server. ¡Ja, ja, ja! Se me fue. Sí, sí, se nos ha ido a todos, Tincho. Se nos fue. Yo creo que no ha sido buena opción. Estados Unidos oeste no ha sido una buena opción. No. Vamos a poner Europa, chicos. Qué mala suerte, tío. ¡Pirindola! Hay la pirindola. Hoy, chicos, no es el día de snipear. Lo digo, ¿eh? O sea, hoy si lo intentas snipear a alguien, o sea, no te va a salir. No. Vale, es que ni haciendo la cuenta atrás, ¿eh? ¿What? Ni haciendo una cuenta atrás. Brutal, chicos. ¡Hala! Veía a toda la gente parada. ¿Qué coño? ¿Qué dices? Sí, sí. Veía a toda la gente parada. Pues yo parada. Y veo a Pedro suicidándose. Ah, vale. Para coger el checkpoint. Mira a Pedro cómo me ha adelantado, ¿eh? El perraco, mírale. El checkpoint ese... Ha venido a adelantarme. A ver, lo sabe. Qué perraco. Que no, no lo sabe. No. Pues yo, uno de ellos. Mamá, la he liado paradísima. Espérate que me quedo atrás. No, no, sí, sí, hombre. Vas a pasar tú y yo no. No, amigo, no. Amigos, amigos, avanzad. Voy a palmar esta. Qué cabrón, Pedro. Me he quedado súper atrás, tío. Sí, hostia, ya te digo. Voy súper atrás, tío. Tenéis que haber intentado quedar adelante, tío. Es que tengo unos tontísimos aquí. Ya. Déjame pasar, por favor. Tenéis que haber quedado en la rampa, chicos, para haberme ayudado. Ya. Iba súper, súper mal. Yo iba picaísimo con Pedro, ¿eh? Yo no voy a llegar. Lo voy adelantando ya. Desde el momento uno, os adelanto que yo no llego. Ni de coña. Vamos, que tú puedes. No, ni de fucking palo, vamos. No, la verdad es que no. No, no, no. Ya te digo yo que no. Ni lo intento, chicos. Ni lo voy a quedar. Me he quedado muy atrás. Me he quedado muy mal. Ya no ha habido manera de recuperar eso, ¿eh? Joder. Veo, veo. Veo, ya está. Si no, nos salimos, no sé. No, 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 no. No salgáis, no salgáis, chicos. Dadle, dadle. Me voy a tomar una pausita de un minutito y vengo ya. Un segundo reclug que vengo ahora, ¿eh? Vale, perfecto. Vamos a ver. Este mapa no se me da mal a mí, ¿eh? Debo decir. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué se cuenta uno, tío? Si es como dorado, no lo entiendo. Ahí. ¡Poder! Hostia, Pedro, ¿eh? Poca broma. ¡Hala! Easy, bro. Easy, bro. Vamos, Tincho, que le quedan dos puntos. Uno. ¡Oh! No ha clasificado. ¡Joder! Ya estoy por aquí, chicos. Ha sido pausita rápida. Joder, y tanto. En la final. Benvenuti. Pausita muy rápida. Ya estamos, ya estamos. Venga, vamos a terminar de ver la partidita de Pedro. No sé si ha pasado alguien más. No, Tincho se ha quedado fuera. Tincho se ha ido conmigo. Sí. Se ha ido al lobby contigo. Se ha ido al filete conmigo, Tincho. No salgáis, no salgáis, chicos, ¿eh? No salgáis. No, no. Todavía no... Además, tenemos que esperar al Tito Tari. Hasta que no vengan Tito Tari, nos echaremos la última con el Tito Tari y nos iremos. Venga, a ver si por lo menos salen bolas. Que por lo menos así el Tito Reclú va... Vaya robo, dice. Me motivo. Dice Tincho. ¿Te ha pasado, Tincho? Que le ha faltado un punto. Un puntito le ha faltado. Un puntito. Ay, madre mía. ¡Ay, el puntito! ¡Ay, ay! ¡Oh! Reclú. ¡Uf! Reclú. Te quedas muy atrás. Justito, justito, ¿eh? Habéis sido testigos de ello. Pero Reclú lo hace bien, chicos. Va pegado al centro para evitar que... O sea, para intentar alcanzar a los primeros. Sí. Salen consigo apuradísimo. Bueno, por lo menos yo lo he visto apuradísimo. Sí, un poquito apurado. Un poquito apuradísimo. ¡Ay! Vale. Ahí si ves que te va a pegar el palo, retrocede un poco. Sí, me quedo como rezagado. Bien, bien. Bien, bien, bien. Ojo, cuidado, ¿eh? Adelantado a Pedro, ¿eh? Sí. Pedro queda atrás, chicos. Voy a poner la cámara de Pedro. Así los vemos los dos. ¡Pedrito! 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 Ahí, vale. Bien, Pedro. Pedro va por el medio, ¿eh? Pedro va... Está loco. Al final pilláis el ventilador, ¿eh? De tanto correr. Pues puede ser, ¿eh? Al final pilláis el ventilador de cara, ¿eh? ¿Cuántas vueltas hay que dar aquí? Pues... Y cinco la ronda dura, ¿eh? Joder. Lleváis un minuto treinta y no... Bueno, no sé cuánto lleváis ya realmente. No, no. Mentira, os engañé. Ahí está. Ahí está. Se ha caído el último que faltaba. Sí. Cuidado, ¿eh? Joder. Cuidado. No sé cuánto dura esa ronda, ¿eh? Pero dura bastante. Vaya robo me pone por aquí. Dicho, pues... No sé. Justo me tomé la pausita y no lo vi. Pero por un puntito, lamentable. Sí. En la de los... ¿Sabes cuál te digo, no? ¿Qué ha sido machacabotones? La del hielo esta que te tienes que colar. Esa. Vale, vale, vale. Nunca me acuerdo. Sí. La de Telecillas. Esa, esa. Telecillas. Sí, sí, ya. Esa, esa, esa. Esa. Sí, fatal. Ya me iréis conociendo. Esa pantalla... La hizo un... Elige el nombre del tartamudo, ¿eh? Yo creo que sí. Telecillas. Telecillas. O... Alguien en chino. Telecillas. 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 Cuidado, ¿eh? O sea, yo creo que para la gente china la R es muy difícil de pronunciar. La R, como tal, es muy difícil de pronunciar. Sí. Por eso ellos muchas veces le pronuncian con la L. Es una... O sea, es algo fonético que tenemos que no pueden pronunciarlo ellos. Ojo, cuidado con Recru, ¿eh? Va para ahí el tío, ¿eh? ¡Hombre! Controlaísimo. Antes que Pedro, ¿eh? Sí. Nada, pero Pedro se habrá tomado hoy una copa de más o algo, ¿eh? Algo, algo no me cuadra a mí, ¿eh? Pero va borracho. Va pedísimo. Va borracho, va raso. Las bolitas, no. La montaña de las majaretas. Las bolitas sí que vas a tener, sí. No, sí. De las que caen. Esas no me gustan. No se pueden agarrar. Ojo, cuidado. Hombre, agarrarlas puedes agarrar. Otra cosa es que... Sí, pero te van a tirar un poco al suelo. Y eso no me mola. Efectivamente. Eso no es nice. Ojo, las otras también te tiran al suelo, ¿eh? Ya. Pero te tienen que explotar. Ahí está la... Tú sales en buena posición y tú sales en una muy buena posición, Recru. Sí. Vale. Pero vamos, Jesse. La cámara de Recru porque sé que vais por detrás de Pedro. Sí. Le estoy dando en el culito a Pedro. Mira. ¡Ay, Pedrito! Estás empujando fuerte, ¿eh? ¡Qué buen culito tiene, Pedrito! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidao. Por la izquierda, Recru. De cara, no. No, no. De cara, no, Recru. ¡Calla, calla! No me pongas más nervioso. Venga, pues vamos a cambiar. Nada. Ya la han enganchado. Mira, Pedro. Allá al final. Entre el martillo del centro y el martillo de la... O sea, por el lado izquierdo. Si vas por el lado derecho, por los dos martillos de la izquierda. Siempre, siempre, siempre. Ya, ya, ya. Los nervios. Como te metas entre los dos derechos, te dan de cara, tío. Sí. Te dan de cara. Los nervios del directo es lo que tiene. Ay, Pedro, ¿eh? Qué feliz es, Pedro, ¿eh? Sí. Cómo me humilla, Pedrito. ¡Ay, Pedrito! Esta final recluto no la ha jugado demasiadas veces, ¿eh? No, la verdad es que no. Ni tan mal, ¿eh? Lo que pasa es que el tito Dairi me imagino que tendrá que cenar también, ¿eh? Que lo digo. Sí. Y si viene de currar o lo que sea... Si viene de trabajar... Vendrá con hambruna. Vendrá hambrunoso. Sí. Vendrá hambrunoso. Vamos a ver. Vamos a ver si no feileamos como antes, ¿eh? Rubito, ¿estáis dentro? ¿Has entrado, Rubito? Cuidado con Rubito, que creo que... Rubito igual no ha entrado, ¿eh? Uh, tenía que haber pillado el ventilador. ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Uh, mamá. ¡Apartad, perracos! Tengo aquí otro... Pensaba que era reclux de... No. La parte de abajo no coincide conmigo. Vamos, 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 muchacho, muchacho. Vaya. Ah, vale, que estaba... No, tenía que haber ido con Pedro. Me cago en la cona. Mierda. ¡Dejarme pasar, perracos! Tengo que haber ido con Pedro por la izquierda, ¿eh? Sí. Hemos estado torpes. Torpone, torpone. Uh, mamá. Ya ha entrado Pedro. Ya, ¿eh? O sea... Uy, o sea... Ah, y ultra flyy. Eso es flyy. ¡Ven, espera, espera! Mierda. Ahora, ahora. ¡Oh! El tremendo body que me comí. Mierda. Vamos, 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 vamos. No, yo me voy... Espérate que me voy otra vez a la verga. ¿Te vas a la verga? ¿No has entrado? Me creía que habías entrado. Que va, que va, que va. Como no... No entro, ¿eh? Venga, venga, ahí. Ahí estás. De sobrísima. Que va, que va. Como me he puesto un poquito más atrás, no me he lanzado hasta arriba del todo. Ya. Hay que ponerse la puntita. ¡La puntita! Casi gano. Pompito, papacito. Ojo ahí. Lo siento, papacitos. No sabía si estabais ahí en la finalusca. Chicos, mirad la tripota de Laura. Laura, Laura. Enseña la tripiga. La tripa de Laura, chicos. Bueno, con la silla no se ve mucho, ¿eh? Mirad qué tripón, chicos, ya, ¿eh? Ya está. Está a las últimas, ya, ¿eh? Va a explotar, ya. A puntito de caramelo. Solo hay un ciervo. Sí. Sí, o sea, Lau está a puntito de explotar ya. Está la bomba a puntito de explotar. A ver, chicos, que hay solo un rinoceronte. Cuidado, cuidado, que viene. Agárrame esta, agárrame esta. Toma, agárrame esta, ¿eh? Así no me puedes agarrar, ¿eh? Guarrón, mira, ya, ya. Pum, pum, vaciladito, vaciladito. Cuidado, cuidado, que... Sí, sí. Tú salta, salta y agarra. Salta, salta, salta. Pequeña langosta. Ya, pedazo. Mira por Pedro un rato. Ven, Petrito, ven, que viene un bichito. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. He mirado más reclo y he palmado muy fuerte. ¿Qué dices? No me lo puedo creer. Ahora me siento culpable yo. Si me enseñas tantas veces ya no lleva la atención. Sí, 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 o sea, he pido un barrigón ya y... Espectacular. Espectacular. Voy a hacer papacito, pero en breves. Ya te queda poco, ¿sí? Uf, ya me queda muy poquito. Ya os queda poquito. Realmente me queda muy poquito. Madre mía. Por mi culpa te fuiste a la verga. Autoveo porque me han hecho una red antes, Lau. Me dice, ¿por qué te autovees? Para darme una visita, Lau. La visita cuenta. La visita cuenta. Pues me autoveo porque me han hecho una red antes. Vamos a ver. No me lo hacía todavía, ¿eh? Ojo, cuidado. ¿Estás en casa ya, Tari? Por fin he llevado a Tari, chicos. Vámonos. A Cholón. Ojo, cuidado. Me encanta la canción. Estoy ultra viciado con esa canción. Encima el Tari me ha nombrado ahí. El tío Tari me ha nombrado, ¿eh? Ojo. Vamos a tener que cortarnos por su cinto que es. Déjale los follows. Los follows, los licasos. Una hora escuchando. Justo, justito, ¿eh? La música. Ojo, cuidado. ¿Habéis llegado los dos? Sí. Tú has llegado justiviris. Justiviris, justiviris. Estaba ya apretadísimo. Oye, que me estaba fallando últimamente. Es Tincho, ¿eh? Tincho. ¿Está ahí? ¿Ah, está? Está ahí. Le veo ahí. Tincho, me ha faileado. Pero no, no, no. Está lorísimo. Me mola la música, ¿eh? ¿O no hay martillaco? No me lo puedo creer. Poniendo su música en mi stream me funa, ¿eh? Sí. Te denuncia. Me funa muy fuerte. Menos mal. Menos mal que nos hemos puesto aquí la movidita, ¿sabes? Y luego el recibido no lo va a ver. Vale, vale, vale. Vale que nos venimos a revisión. Una pesquita normal y listo. ¡Oh, oh, 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 oh! Mierda. Tremenda hostia me he llevado, chaval. ¡Uh, cuidado! El lado de Reclú está hostil, ¿eh? Sí. Vale, Pedro. Tari, ahora te invito, ¿eh? Ahora te invito, Tincho. Hola. Vamos a la siguiente rondita. Voy a invitar al Tito Tari. Si no te importa salir de esta rondita, vale. Me parece a mí que no voy a clasificar. ¡Oh, oh, 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 oh! No. Creo que estás filetísimo. Sí, tiene toda la pinta. Me cago en... El Tito Reclú en tomando vitaminas. Sí. Fatal. Un lobo, mi perro. Voy contigo al lobby. Espérate. Hazme un hueco. Guárdame cerveza, ¿eh? Que no te vas a salir tú, Pedro. Que quiero que me entretengas a Tarifeño. Que me juda. Que la acción no es... La mía tampoco, Pedro. Eso es. Festival de saltos. Ojo, y festival de saltos, tío. Qué desgraciado soy. Qué desgraciado soy, tío. Y esto y... Pues yo aprovecho y me desactivo un rato la cámara. ¿Por qué? Porque estoy muy cabreado. Porque puedes. Porque puedo. ¿Qué te parece? Ala. Estupendo. Estupendo. Perfecto. Banadísimo, Pedro. Banadísimo. Ojo, Pedro, ¿eh? Nos quiere abandonar, ¿eh? No quiere jugar con Tarifeño. A mí me parece feísimo, Pedro. Claro, si este feo a Tarifeño... A mí lo que me resulta es extraño eso. Es que es feísimo, ¿eh? Feísimo. No quiere jugar con Tarifeño. Terrible, terrible. Estupendo el feo, ¿no? Tarifeño, tú también te has dado cuenta. Yo lo banearía también de tu gato. Me cago en, dice Angelo. Me cago en. Me cago en. Me cago en. A Pedro, haciendo badjumps. Sí. Cuidado, ¿eh? Oye, que no lo está haciendo tampoco nada mal esta ronda, es tincho, ¿eh? Sí, ahí está. Bien, bien, bien. Aguantando como un champion. Sí, señor. Bien jugado. ¿He visto uno con un pingüino en la mano? O se me ha ido la piruleta muy fuerte. ¿Un pingüino en la mano? No. No, 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 no. Se me ha ido la piruleta. Me ha parecido ver a alguien con un pingüino en la mano. Ahora entiendo a dónde se ha ido, Héctor, antes. Ahora lo entiendo. La droga buena. No drogué. Bebé zumitos. Cuidado, Pedrito. Cuidado, Pedrito. Mala posición, ¿eh? Como se va. No, mira, no está. No. Bueno, el cocodrilo ha saltado al... ¿Dónde está la muerte ahí? Pues voy. Cuidado, que Pedro. Uy, Pedro. Pero agarrando por detrás. Eso es de nube, Pedro. Hay que agarrar de lado. Ahí, sí, señor. Si agarras por detrás, estás piruleta, ¿eh? Te lo digo. Hay que agarrar de lado. Hay que agarrar de lado. Si agarras... O sea, si tú agarras a alguien... O sea, y el palo viene de cara a ti y tú agarras a ese tío por la espalda, el que casi eres tú. Ah. El que te va a piruleta eres tú. Pero si le agarras por delante, o sea, es decir, que el palo te quede entre tú y él, o le agarras de un lado, mejor. Ah, amigo. Si le agarras por detrás, el body te va a hacer piruletear y vas a ir al lobby, ¿sabes? Vas al lobby de una. Joder. Como ese. ¿Pedro agarrado de lado? Sí. Mira, mira, mira. Mira el cocodrulo. El cocodrilo saca muelas de MB. Madre mía. Ojo, cuidado, ¿eh? Bien jugado, Pedro, papasito. El Pedro está... Pedro es a un fire, chico. Ya te digo. Pero no, porque claro, es un enojado. Es que no sé qué. La típica excusa. Baneado, Pedro. Mira, mira, Pedro, ¿eh? Poniendo ahí los cuchillos, chicos. Los cuchillos de Pedro, ¿eh? Quiero entrar, porfa. Rubito. Mira, mira, voy a hacer una cosa, chicos. Como el resto de gente se ha quedado fuera, ¿vale? Me voy a echar una partida más con vosotros después. Me voy a echar una partida con Rubito. No sé si Kellen querrá jugar. Y no sé si había alguien más por ahí que se hubiera quedado fuera en las partidas. O sea, voy a jugar una partida con Tarifeño. Le voy a funar, chicos. Le voy a ganar, ¿sabes? Porque le voy a ganar a Tarifeño. Es muy malo. Cuando le gane, ¿sabes? Pues ya juego una partida. La última partida la juego con vosotros. Yo después de esta me piro. Venga, así compenso un poco que no habéis podido entrar con nosotros en estas rondas. Y os invito a todos los que no habéis podido entrar, chicos. A los tres o cuatro que estáis por ahí. Que estáis esperando y estáis intentando hacer Snipe en el resto de rondas. Os invito una rondita a vosotros. Rubito, en la siguiente rondita te invito. Creo que quedaba poca gente por ahí. Pero Rubito, si vemos qué tal. Incluso podemos echar un squad o lo que vosotros queráis. Venga, porque si no... Si no, es verdad que habéis estado ahí prácticamente en toda la stream, chicos. Y me da un poco de pena no poder echar una partida con vosotros. Cierto es, cierto es. Es verdad que al Tito Tari siempre le guardo un huequito en el corazón. Pero me da un poco de rabia no... ¡Ay! No habéis guardado un huequito. En el corazón, en tercera posizao. ¡Oh, angelito! De repente hace canjeitos. ¡Qué vergüenzas, tío! ¡Pero cabrones! ¡Dale al botón, perracos! ¡No le deis al botón! ¡Ay! ¡Madre mía, cómo ruedo cual croquetilla, eh! ¡Vamos! ¡Apartaos! ¡Dejar paso a la croqueta! ¡Apartad, perracos! ¡Madre imposible! ¡Madre mía, chaval! ¡He quedado aquí muy bien, eh! ¡Joder, chaval! ¡Impresionante! ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto, tío? ¡Mira, taripeño, eh! ¡Cómo se sube a lo... ¡Mira cómo sube a lo cobarde! ¡Miento, taripeño! ¡Ojo! ¡El 41 ha entrado, eh! ¡Buf! ¡Ojo, cuidado! ¡Justito, justito! ¡Casi se va para el lobby, eh! ¡Cuidadito, eh! ¡Estoy rubito, estás! ¡Ah, mira! ¡Ha entrado! ¡Qué tiras, patosito! ¡Por fin ha entrado rubito! ¡A ver dónde está! ¡Ah, sí! ¡El lobo dorado! ¡Es el lobo dorado! ¡Ojo, cuidado, lobo dorado! ¡Cuidado! ¡Se ha puesto la skin de Treijar, eh! ¡Sí! ¡Cuidado, eh! ¡Ya te digo! Vale, taripeño, luego igual me pasó por tu directito. Bueno, igual no. Me voy a pasar seguro por tu directo. Ahora, otra cosa es que a lo mejor esté jugando toda la noche o no. Porque tú tienes un lobby, un Treijar, tío. Me pone mi osito perdido. Se le quitan las ganas. ¡Me he hecho unas cuantas partidas! ¡Mira, ya le veo! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Entramos, Juntiviris! Juntiviris, Juntiviris. Juntiviris, Juntiviris. ¿Rubito ha ido por el lado derecho? ¿Es por el lado derecho, chicos? ¿O...? Es por el lado derecho. ¿El lado derecho, verdad? Vale, no lo he visto. No he visto. Vale, Rubito está ahí bien. Vale. ¡Ubla! ¡Bolazo que me acabo de llevar en todo el objeto! ¡Ah! ¡Tremenda, hostia! ¡Terrible, bolazo! ¡Mira, mira, mira! ¡Altito, Tari, eh! ¡Cómo me acaba de pegar una adelantada terrible! ¡Aquí, guarro! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Me ha tirado el tío, mierdas! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado que se me lía, eh! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Madre! ¡Se me lía! ¡Se me lía muy fuerte, eh! ¡La liadiña! ¡Ay! ¡Tengo que pillar el martillo, sí o sí! ¡Ay! ¡Me ha agarrado, Ticho! ¡Me ha hecho la agarradiña! ¡No llego, eh! ¡Oh! ¡Ay, Tarifeño! ¡Tampoco ha llegado! ¡Tampoco ha llegado! ¡Por hacerme el guarro! ¡Hostia! ¡Qué pecho, qué guarro! ¡Qué pecho, qué guarro! ¡Qué pecho, qué guarro! ¡Fíjate, eh! ¡Tú fíjate! ¡Tú fíjate! ¡Te vas a cagar luego cuando inicies! ¡Te voy a ir a tu... ¡Te voy a ir a tu... ¡A agarrarte de los pelos, eh! ¡Te lo digo, eh! ¡Aunque pierda, eh! ¡Ha tirado abajo! ¡Sí, sí! ¡O sea, voy a hacerle llorar! ¡Oye! ¡Lloraré! ¡Qué guarro! ¡Qué perro! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya te pillaré luego, ya! ¡Guarro, guacho! ¡Díselo bien claro! ¡Muy lento, dice! ¡Y se ha parado, eh! ¡El tío mierdas! ¡Te voy a hacer un TikTok de estos, tarifeño! ¿Este es tu ídolo? ¡Que cuando lo enganche, lo va a enganchar bien enganchado! ¿Este es tu ídolo? ¿Cómo me ha esperado el perro, eh? Digo yo, no me va a agarrar. ¡Hostia, ya ves que sí me ha agarrado! ¡Me ha bajado los calzoncillos, eh! ¡Ay, Rubito! ¡Me ha eliminado el Tito Tari y me ha fuñigao, eh! Vale, chicos, cuidado. El lobito dorado es rubito, eh, chicos. Vale. ¡Respetaros entre vosotros, chicos! ¡Respet! ¡Respectos, eh! ¡Voy a cenar! ¡Dice que no me da! ¡Corre! Vale, tarifeño. Vale, un besito guapo. Luego te veré en el stream. En el stream nocturno. ¡Jajajaja! ¡Grande, el Tito Tari! Vale. Mira, te recomiendo, Reclux, que cuando pilles una colita te quedes en la parte de arriba. Es mejor en la parte de arriba. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mira, tú subes ahí y saltas de plataforma morada a morada. Eso, tú vete haciendo eso todo el rato. ¡Ah! ¡Madre, qué palazo! ¡Ay, se lo he quitado a Tincho! No, no. Eh, no sé quién era la... No, 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 creo que no era a Tincho, ¿eh? No, 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 no. No, 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 creo que no, creo que no. ¡Ay, qué buenas! ¿Vale? ¡No! ¡Qué buena! ¡Apartad, cabrones! Te pillas. Si te vas por los extremos, te pillan, te pillan, te pillan. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Por los extremos te pillan, ¿ves? Ya te digo que sí me pillan. Tienes que ir de plataforma rosa en plataforma rosa. Por el centro. Esta se me da fatal, ¿eh? Debo decir. Lo que tienes que hacer es eso. Si vas por el exterior, te pillan porque te atajan. Sí. Vamos, vamos, vamos. Eso, esas planchas. Eso es, sí, señor. Cuidado, cuidado con ese, que estaba ahí esperando a que... Algún despistado. Eso es. ¿Vale? Vale, timea el palo y quédate ahí en el centro. ¡Madre mía! Te cuido que los extremos te pillan. Sí, espérate, espérate. Tío, no corras, no corras en los extremos. No corras en los extremos. Tranquilo, tranquilo, que me pongan nervioso. Por favor, señores. No, tío. No, tío. No, no paso, ¿eh? Ni de Vamo, ni de Blas. Nah, reclú. Nah, tío. Tincho le ha robado la colita en el último segundo a uno, ¿eh? Sí. Tincho ha recuperado una colita en el último segundo. Se la han robado a él. Se la han robado a él, yo creo. El que queda rubito. ¿No ha dicho? Queda rubito por ahí. A mí... Esto me está costando pelo. Ahora entiendo a Héctor. ¡Ay! Chicos, así estoy yo de calvo. No me hacéis caso, chicos. No juguéis este juego, que vais a quedar calvos. Ni caso, ni caso. Ni caso, de verdad. Terrible. Esto es terrible. Voy a observar a Rubito con su lobito dorado. Estoy mirando por aquí a ver a quién hacerle la raid y yo creo que ya tengo un fichaje. Le mandamos una raid simultánea a Bob y Sara. ¿A Bob y Sara? Bob y Sara, si llaman así. Sí, no sé quién es, pero bueno. Te pego, hombre. Es muy buen chaval también. Vale. También el torneo este que estuve la última vez y le comemos. Es muy buen chaval. Ah, vale. Así que vamos a hacerle ahí una raid simultánea. Ahora le hacemos la raid para allá. Por aquí reclo. Vale. A ver. Ojo, cuidado. Espérate. Rubito se está fundando a todo el lobby. Parece que sí. Acabo de ver a dos volando. Sí. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Los funa bien, eh. Puta, chaval. Qué precisión. Ya te digo. Precisión de cirujano, eh. Joder. Cirujano. Puedo avisar a 31, vale. Llevar a toda la partida con la cola. Qué puta, dale. Es que has estado muy bien, eh. Pero se supone que si aguantas 30 segundos pasas, ¿no? No, 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 no. Son un minuto y pico y cuando, o sea, y tienes que mantener la cola, o sea, pero no es el tiempo que la mantenga, sino que al fin, cuando se acabe la ronda, la tengas. Ah, es que al principio pone aguanta 30 segundos para el bronce, aguanta 50 para la plata. Oro, bronce o plata, eso, eh. Ah, mira lo que toca ahora. El juego te vacila, Reckl. Sí, me vacila, sí. Bien fuerte, eh. Cago en la puta. Es terrible, Ben. De verdad. A Reckl le flipas de modo. Sí. Es mi modo favorito. Y justo, justo. Que ahora que no... Ahora que no llego... Spice Alec. De verdad. A mí me hace un altito Tari, eh. Esta noche voy a ir a reventarla a su lobby, eh. Que lo digo, esta noche voy y le reviento. Por lo menos, por lo menos una ronda lo voy a intentar reventar hasta que le reviente. Una vez que le reviente ya me quedaré tranquilo, pero por lo menos una ronda le tengo que reventar, eh. A ver, altito Rubito. ¿Dónde está Rubito? Aquí te encontré, te encontré, güey. Ahí le estoy, le estamos observando. Rubito ha venido muchas veces por aquí por el stream, chicos. Pero que Rubito, Rubito es de la comunidad de Dracomo. Rubito es comunidad de Dracomo. Y es una auténtica bestia, Rubito, chicos. Sí. Juega muy, muy bien. Bien, Rubito. Vamos, déjalos en buen lugar, eh. ¿Qué pensabas? Que Sam no entraba. ¡Hombre, Sam! ¿Qué pasó, señor? Bienvenido, Sam. ¡Joder, qué raro! Me ha extrañado. ¡Ostras, Rubito, eh! ¡Ups! ¡Uy! ¡Vamos, Rubito! ¿Qué tal, Sam? ¿Qué tal, señor? ¡Uy, madre mía! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Qué pedazo de efecto le ha metido la bola, eh! Sí. La bola con efecto. Ha hecho como en la peli esta que disparan y las balas van de lado. Efectivamente. Yo también he visto la bola hacer cosas raras. Sí. Después de ti, Rubito. Como te he visto, digo, a ver al reclux. Pues muy bien. ¿Y tú? Bien, señor. Se agradece. Se agradece. Nos vamos a ir en breve, señor. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Tienes ya la raid preparada? No, ahora la preparo. Vale, yo ya tengo... Vamos, yo tengo sitio de comando. Ahora la prepararé. Le mandamos raid en simultáneo. Sí. Rubito. Buena esa, eh. ¡Mira a Rubito con la espalda! ¡Uy! Sí. Le están acosando, eh. Le están acosando terrible, eh. Están yendo a por él porque lleva el lobo. A ver. Es que vas provocando. ¡Va provocando! Me estás provocando. Qué buena bola esa, eh. Sí, sí. Joder. Muy bien, eh. Sí. Muy bien. Buena, buena, Rubito. Uf, cuidado, eh. Buf. ¡Ay, ay, ay! Ha explotado antes de tiempo. Buenísima esa. Joder. Mira, mira, mira. Van a fuego, eh. Sí. ¡Oh, adiós! Van a fuego. Sí. Demasiado ha aguantado. A fuego va por ti, Rubito. Ha aguantado demasiado. Va por ti, la fuego. Yo creo que se ha aguantado bastante, eh. Sí. Para tener a los dos tíos en tu contra, vamos. Sí. Increíble, increíble. No, no, sí, sí, sí. O sea, se veía perfectamente que los tíos iban a por el lobo dorado. Que yo lo hubiera hecho igual, ¿sabes? Claro. Evidentemente, vaya focus. Sí, sí, terrible, eh. Terrible el focus. El resto es en tu contra, no, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!